Ocho de la mañana, Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Guinupol, empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA Además es representante de gras híbrido La última tecnología de gras natural reforzado con gras sintético Instalado en los principales estadios de Europa Visite nuestra página web www.guinupol.net Teléfonos 3727352-9983-5608 Guinupol, calidad y garantía Las grandes ofertas de fin de año por esta Navidad y Año Nuevo Usted tiene la gran oportunidad de escoger cualquier producto de los que exhibe y vende Importaciones Iraoca, de las mejores marcas en electrodomésticos En la línea del sonido, los televisores, la línea blanca A precios realmente sensacionales Usted no puede desaprovechar la oportunidad de lo que ofrece Importaciones Iraoca Empresa peruana, símbolo de buena calidad y garantía Bueno, hay varios temas a tratar Empezaremos porque creo que ha sido el punto mediático importante en este fin de semana El partido este de Binacional con Alianza Lima Donde se va a determinar quién es el campeón nacional En la primera refriega ha ganado Binacional por 4 goles a 1 Un score que no está desacostumbrado Recordemos que Alquistar también hizo 4 goles Ayer en un encuentro que tuvo un expulsado Que fue el jugador Rosel de Alianza Lima Y que a muchos, al decirle muchos, es que De alguna manera, obviamente, con un jugador menos Ya estás en desventaja con el rival Más aún, si se suma el hecho que estás jugando a una altura de 3830 metros sobre el nivel del mar Pero el fútbol tiene eso, pues esas consecuencias Y entonces lo que se discute aquí Es si, y es lo que ha provocado declaraciones incluso en conferencias de prensa Que luego vamos a escuchar a Bengochea Que está perdiendo la calma Yo había ponderado a Bengochea Más de una oportunidad, la serenidad que él tenía para enfocar los partidos, los resultados Es más, en la misma cancha, sereno Siempre en cuclillas, con una mano en el mentón Pensando, desarrollando temas Qué va a hacer, cómo poder hacer indicaciones a su jugador En fin, muy sereno Pero parece ser que en estos tramos finales La tensión que se vive Está haciendo perder un poquito la ecualidad, la tranquilidad Ayer se disparó con todo Se disparó con todo en la conferencia de prensa Vamos a escucharlo Aduciendo de que están jugando contra Alianza Lima Que hay una especie de, una suerte de boicot Un momentito, qué es lo que está diciendo el señor Bengochea Que la Alianza Lima los están perjudicando Y entonces nos parece exagerado, la verdad Con todo respeto se lo decimos a Bengochea Que ya le digo En otras oportunidades hemos ponderado su tranquilidad Pero también entendemos Que es la tensión propia, cercanía de la victoria Del triunfo, que es la gloria Un título nacional Eso también lo entendemos Pero para un hombre de experiencia Que ya tiene años metido en esto Creo que no, no es una ayuda Más bien yo diría que es una Una suerte de De piconería Por decirlo de una manera criolla Y que no, que no puede atenuarlo Entonces que ha despertado muchos comentarios Y polémicas respecto A esto que dijo en la conferencia de prensa Sobre la expulsión esta Que fue un penal Y la expulsión de este muchacho Rosel Discutible, yo no sé ¿La expulsión fue penal o no fue penal? Sí, fue penal ¿Lo pisó a Adrede o no lo pisó a Adrede? Eso es subjetivo Eso queda en la mente de él Como hay otras jugadas En otras acciones Que se ha visto que jugadores Han tropezado Otros lo han pisado deliberadamente Otros no Lo han hecho en forma casual A mí me queda la duda Si lo hizo a propósito O lo hizo involuntariamente Eso queda en la mente de él Vamos a darle Vamos a darle El beneficio de la duda A este muchacho Que cometió esta falta Y que creo que eso es lo que hizo Que el árbitro lo expulsara Luego de él en la pantalla En el bar Y cosa que ha despertado polémica Pero que ¿Hubo penal? Sí hubo penal Sí hubo penal Hubo contacto Del defensor de Alianza Lima Sí lo hubo Entonces por ahí Yo creo que no había ninguna duda Lo otro en la expulsión Podría estar en discusión Ya les digo Pero eso es subjetivo Eso es Única y auténticamente En la mente del jugador Si lo hizo adrede O involuntariamente Yo voy a preguntar A mis compañeros Estamos en esta mesa de trabajo Porque ese es el tema ahora Y que ha reventado Con las declaraciones de Bengochea Que dice que están Contra Alianza Lima Que no es la primera vez No es eso Por eso Por eso Es algo que llama la atención ¿Qué dice Fito? A ver Raúl A veces miran las pajas Y no la vida Que tiene delante Cuando los árbitros Se equivocaban A favor de Alianza Lima El señor Bengochea Salía a decir que son humanos ¿Y ahora qué son? ¿No? Hay que Uno se clave sus palabras El penal Fue Una Un faul innecesario Ya no era necesario No había peligro de bola En esa jugada Estaba casi al borde del área Pero fue faul Y la regla dice Foul dentro del área es penal No dice faul chico Foul grande Segundo Le pisó El tobillo La pierna Al jugador La intención Es relativa Y yo de repente Pues no tuve intención De romperle el tabique Pero le rompí el tabique Pues me tienen que expulsar Pero no fue mi intención De romperle el tabique Pero le rompí el tabique Y qué cosa Corresponde Expulsarme Vamos a esperar Que le rompan la pierna Al jugador No pues no Eso Eso me decía Foul Ahora que Él reclama Que hubo Otras jugadas Que no se cobraron Sí Puede ser Pero Ya tendrá que Esclarecer el VAR Porque en unos casos Actuó En otros no Pero yo creo que Esas dos jugadas Ahora sí Sí la verdad Entiendo la molestia De Becochea Fue clave la expulsión Del jugador Alianza estaba haciendo Lo que tenía que hacer En ese momento En la única jugada Que tuvo Anotó un gol Donde el arquero Tuvo algo de complicidad Porque se la ponen por su palo Pero Todavía tenían aire En esos momentos Alianza Lima A partir de ahí Cambió el partido Obviamente Y Lo que dijimos La semana pasada Cuando Cristal Puso de titular A Barreto Perdón A Lobatón Barreto puso de titular A Lobatón Y tuvo que cambiar Porque es un tiempo Que estaba cansado Aquí Bosquera Lo guardó A Millán Que había tenido Una semana Pues azarosa Por lo que había pasado Había sufrido unos golpes Y lo puso en el segundo tiempo Y le cambió el partido Millán cambió el partido Tres pases de él Uno Dos Fueron goles Y el tercero Él anota el gol Y pudo haber anotado Un gol más Este Millán Que le pasó Cerquita Entonces Yo creo que por ahí Va la molestia Esa expulsión Le Le Marca Un punto De infusión En el partido Pero estuvo bien La expulsión Y el penal La verdad Lo que pasa es que a veces También esos penales No se cobran A veces Pero tenemos que Con tu mano Que las jugadas Tienen que cobrarse siempre Si es foul Dentro del área Es penal No hay ninguna discusión Entonces yo no sé Por qué Ahora Después de la carga Contra la federación Que dice que Porque Alianza Lima Votó en contra De 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 Lo que estaba Plando la federación Ahora Ahora pasa Pasa esto Y lanzó Una amenaza ¿Qué pasa si el domingo No hay internet En Matute? Yo creo que A esos niveles No se puede llegar No, no, no Ya me parece que Está extremando La medida Está extremando Y cuidado Que eso Puede alimentar violencia Por supuesto Y el señor No es que ya Ya la alimentó El señor Bengochea No se da cuenta Él es el líder Del equipo Ha roto Su ecuanimidad Que hacía Que resaltaba yo En comentarios Pasados La tranquilidad Con que él asumía Como entrenador Pero él ha roto Entendemos que La tensión propia Que está viviendo En estos momentos La cercanía De ganar un título Y entonces Está cayendo En una depresión De querer De querer Y de querer Y de querer Pero Tiene que Sobrellevar eso Medirse sus declaraciones Porque Ojo Cualquier cosa que diga Cualquier de los protagonistas Más aún Si se trata Del entrenador Puede crear Una actitud Violentista Que en estos momentos Es muy sensible Porque se trata De un título Que está en juego Un título Que no solamente Aborda El sentido sentimental Del esfuerzo De los jugadores Por llevarse El trofeo Y todo ello Sino que hay mucho dinero De por medio No, ya no Raúl Ahí te puedo refutar No hay que No, es que Todas las que hay mucho dinero Ya los dos equipos Ya tienen los 3 millones Nadie va a ganar más 4, 4 millones O 4, bueno Los dos tienen igual Ya, pero perdón Déjame terminar Pero no me interrumpa Cuando digo mucho dinero Es una cuestión de sponsoría También No es cuestión solamente De lo que tiene Por supuesto, hombre Es una Es una Es una Lógico pues Lógico A eso me refiero Así que no se me adelante Usted nunca Antes de que termine En mi comentario Entonces Aquí hay una Una tensión Que la está viviendo El señor Bencochea Como la están viviendo Todos los jugadores Que tiene Alianza Lima Es entendible Es entendible Pero tiene que medirse Tiene que medirse Porque la sensibilidad La sensibilidad Que se vive Previo al partido Que puede ser Definitivo Y tiene que ser Definitivo Este domingo Que puede lograr Alianza Lima Como no lo puede lograr No es nada imposible No es nada imposible Ha habido otros resultados Que se han Se han dado vuelta A pesar de tener Un mejor abultado Y en esto Yo no descarto Que Alianza Lima Pueda Revertir Ese resultado Y conseguir Lo que ellos quieren Pero Por otro lado También Binacional Tiene una estratega Como Mosquera Que sabe bien Lo que está haciendo Y creo que aquí Aunque muchas críticas Bueno críticas En general no hubo Sino una actitud Del presidente De los directivos Del Binacional Que querían primero Jugar como visitantes Miren ustedes Entrometerse En el trabajo El técnico Por eso que hubo Toda esa especulación De que si no Si no aceptan Que juguemos primero Como locales Yo me voy No sé si eso corresponde Que lo ha hecho Mosquera Pero se especuló mucho Y que también los jugadores Estaban de acuerdo Con su entrenador Y coincidieron En el punto de vista Lograron su propósito No es cierto Jugaron como locales Los cogieron cansados Alianza Lima Porque terminó sin piernas Y eso era pues Este Era visible Que iba a suceder eso Entonces Como estratega Tú tienes que emplear Todos los elementos Y argumentos Que estén a su favor Y ver Donde dañas más al rival Donde lo vas a dañar Más al rival En esto Aplícalo pues Y eso no está vedado No está vetado Eso es normal Es una estrategia A emplear Entonces Conociendo eso No va a ser fácil Para Alianza Lima Si quiere revertir el resultado Tendría que ganar Para pasar a penales Ganar por una misma diferencia De tres goles Y si gana por cuatro goles De diferencia Clasifica campeón Pero para ello Tendría pues Que primero Ganarle a Binacional Que ya digo Es un partido Sumamente difícil Pero también Era pasado Un detalle Antes que Javier Le entrega solamente Y ya comentaremos Los demás luego En momento oportuno A Mosquera ya le ha pasado Eso En cuanto a ser positivo De local Y que le han oleado En la Copa Libertadores Acuérdate Que le ganó Tres cero a River Y después perdió Siete ocho cero Que lo perdió Cuando seguimos River Plate Y salió eliminado De la Copa Libertadores Así que En el fútbol Y cosas se puede dar No, no, sí Cualquier cosa se puede dar No está descartado Que Alianza Lima Pueda ganarlo No, no Yo creo que Alianza Puede ganar Tres, cuatro, cinco O seis goles Puede meterlo No te olvides Enrique Que hubo un partido Acuerden ustedes Aquel partido Que se coronó Y que ya hasta Se lo querían llevar En todas partes del mundo A este muchacho Al moreno Este Que salió Con Que salió Apareció justamente Con Farfán ¿Cómo se llama? Aguirre Ah, te refieres a Aguirre En el partido Contra Estudiantes Aguirre Que hizo El 4 a 1 De Alianza Contra Estudiantes Que hizo tres Fue un partido maravilloso Para él Y Alianza Lima Ganó 4 a 1 Y de ahí se fue a México Y de ahí se fue a México Y después desapareció Realmente Bueno, desapareció Literalmente Porque no pasó nada con él Bueno, pero a fin Lo cuento esto como anécdota Que puede suceder El Sporting Cristal También volteó Una definición De este Copa Mercosur Creo que fue ¿No? Un 4 a 0 Creo contra un equipo ecuatoriano Si no me equivoco Bueno, Raúl Buenos días con todos No hay mucho más que agregar En realidad Lo que se ha dicho Y aquí se ha mencionado Los temas de polémica Yo creo que La expulsión Sí pues Lo que no me queda claro Es si Con el VAR El árbitro Ya no evalúa El tema de si hubo intención o no Entiendo que ya no se evalúa eso El tema de debate es eso Si hubo intención o no Porque falta existió Eso está claro Y la falta es Falta de expulsión Desde la evaluación De la intencionalidad A mí me parece que no hay Intencionalidad Y esto me lo va a ratificar Marcelo que ha jugado Profesionalmente Un jugador que quiere Lastimar No recoge el pie Un jugador que quiere lastimar No hace el intento A mí me parece que Rosel Intentó evitar la jugada Porque el jugador que cae Está de espaldas a Rosel Rosel cuando salta Pisa el tobillo Sin darse cuenta en ese momento Y cuando siente el pisotón Recoge la pierna A mí me da la sensación De que eso es una actitud De un jugador Que no tiene intención De lastimar Pero también cuando hay Intención de lastimar Pero está leyendo Como intención Pero por eso te digo Entonces el árbitro No la leyó como intención Como que no hubo intención Sino que sí hubo intención Y expulsó Porque el VAR implica eso Por eso te digo A mí me parece que Con el VAR ya no se evalúa Intención Sin embargo hay otras jugadas Discutibles que el árbitro Ha decidido No cobrar hasta un penal Por ejemplo con una mano O no Con una mano puesta en el piso Porque se evalúa Que no hay intención Entonces eso es lo que No me queda claro Sí me queda claro Que el árbitro decide De acuerdo a una interpretación Que él le da Y no habría que criticarlo Por eso Lo que no me queda claro También es que A Leir Rodríguez Le pone un codazo A un Me parece que es a Beltrán En una jugada Una jugada que no es muy clara Desde una primera imagen Que lamentablemente No pasaron el otro lado Por eso te digo Por eso te digo Que no es muy clara Desde una primera imagen Después cuando se ve En una imagen En focal Minutos después Por la televisión Se ve que hay un codazo Y hay una intención También Pero que el VAR No la toma Entonces esas cosas Esas incongruencias No me quedan claras Pero Que no son determinantes Para un resultado Yo creo que el resultado Se determina a través Del ingreso de Millán Y que Alianza No estuvo preparado Para controlarlo Me parece que Alianza Ya puesto el resultado Quiero decirlo Este Creo que hubiera sido mejor Que a partir del 1 a 0 Planteen la estrategia Que hizo contra Cristal Que fue altamente defensiva Y buscar este Mantener el resultado Y que la diferencia De goles No sea tan amplia A mi me parece A mi me parece De que sea Es que Javier De que más Este Bengochea pensó Que podía liquidar El partido Con ese 1 a 0 Que se encontró Y con una falla Que ha sido Con Fito El arquero Porque el arquero Para mi se come el gol Claro Pero yo a lo que voy es O sea En cuanto al resultado Del partido Así tú resumes Porque estamos hablando De las acciones Que están alrededor Del partido Que es importante Para mi Millacional Le debes meter Los 8 a Alianza Por lo menos Y no le metió Los 8 Y para mi No es un resultado Que al final Sea lapidario Yo creo que Alianza está en la posibilidad De advertir Por lo que yo lo he visto Jugar Alianza Cuando está En una Cuando todo está Acompañado De un buen juego Colectivo En Alianza Lima Si he visto Que Alianza es capaz De meter 4, 5, 6 Para mi Mosquera no liquidó El partido O los jugadores No porque quisieron Porque Alianza tuvo Una muy buena actuación Porque sacó Como 5, 6 pelotas De gol Entonces como resultado Tú lo ves 4 a 1 Parece Pareciera Pareciera Que ya fuera definitivo Pero no lo es Yo creo que En la reflexión De Bengochea Después de la evaluación Del resultado Por eso te digo Él estará Pensándose Pensando ¿Por qué no Me tiré atrás Finalmente Para conservar el 1 a 0 Y tratar de que no me hagan Que me hagan un 2 a 1 Como máximo Porque de todas maneras Es complicado Va a ser heroico Que Alianza Haga un 3 a 0 Ha hecho goles En partidos Ha hecho 2 goles 3 goles Y se los han empatado O sea Para Alianza Siempre ha sido complicado Ha podido hacer Buenos goles O buena cantidad De goles Pero también los ha recibido Entonces Alianza Ha sido mejor Cuando ha sido capaz De defenderse bien Y agruparse Y a veces Por un margen De una diferencia mínima Sacar el resultado Eso creo que va a ser lo complicado Yo me quedo con un tema Beltrán ¿De qué juega? Bueno Él está De un volante De contención Y apoyo Pero Ayer No 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 tuvo ya El control Sobre Sobre Millán Que él quizás Era uno de los llamados Para eso ¿No? Porque a partir De la expulsión Hizo cambios Inclusive A ver Perdón Buenos días Buenos días Empezamos Que Alianza Jugó con once Hasta Hasta cierto Cierto momento Y Alianza Llegó Y jugó de frente A sorprender Y lo sorprendió Lo sorprendió El gol Bien hecho de Alianza Lima Dicen ustedes Que por ahí El error del arquero No me parece un error del arquero Porque el arquero El arquero Muy cerca ha sido la jugada Y esa ha sido tan rápida Porque Ramírez Se la puso En primera Y el otro Pateó Se lo agarró Mal parado Y pateó más Rodríguez Con izquierda El arquero se tira Se tira Pero ya pensando Que le iba a cruzar el balón Pensó que le iba a cruzar Y hace así Y pifia la pelota Rodríguez Es verdad No, no, no No digo Tu opinión es esa Yo lo miro de otro lado Alianza Lima En esta oportunidad Creo de que El error más grande Que comete Alianza Lima Es no poner volantes de marca Volantes de marca No ha puesto Tres volantes de marca Por eso te decía yo ¿Han hecho un volante de marca? Pregunto para primera Creo que No es de marca para mí Creo que en la costa Hace un juego Mixto A eso es a lo que voy En la costa Hace un juego mixto Va, viene Muy bien Tiene fútbol Y también marca Pero en esta oportunidad Tienen que darse cuenta Que en la altura Si existe Si existe Mucha gente dice No, que la vez pasada Alianza Lima Le hizo un partido Y perdió dos goles Un penal también Y todos los partidos No son iguales Yo creo que Alianza Permíteme ahí una interrupción breve No más Alianza Claro Todo está sujeto A ciertas condiciones previas A mí me parece que Alianza Toma confianza Por ese partido Que le hizo Y toma confianza Por el partido Que le hace Esporte Ingristad Entonces dice Subestima entre comillas A Binacional Dice Le gano allá Ahora Lo que veníamos conversando Javier y Raúl Lo que veníamos conversando Era de que Miércoles y domingo Ahora Están hechas las reglas Estaban hechas las reglas Claro Cualquiera que llegaba A esa situación Tenía que jugar Domingo Y miércoles Y miércoles y domingo Pero La pregunta es ¿Se quedó sin piernas Alianza Lima? Claro que se quedó sin piernas Se quedó sin piernas Y con 10 jugadores Antes mismo Lo más lógico Es que este agrupe Defensivo Claro Pero en realidad Cualquier equipo Se puede quedar sin piernas En Juliaca Sin haber jugado Dos Dos mil alantes Así que Con mayor razón Con mayor Por eso que Los bosqueras Y los jugadores Decidieron presión extrema Al presidente Que quería jugar al revés Y las normas Estaban hechas O las reglas Estaban hechas No pensando Un instante Un instante Marcelo Porque estás en línea Con Renzo Galloso El jefe Ah El equipo de Alianza Lima Que estuvo justamente En Juliaca Perfecto Y ya está en Lima Renzo Galloso Jefe de equipo de Alianza Muy bien Le damos la bienvenida Señor Renzo Galloso Jefe de equipo De Alianza Lima ¿Cómo está señor Galloso? Buenos días Aló Vamos a ver si Logramos contactar Como lo teníamos Ahí está No, no Continúa No, no Y a mí me parece El triunfo justo Porque el equipo El equipo local Tiene que Jugar con todas las armas Y la altura Es parte de él Y también Hay una cosa No solamente en altura Se gana porque tienes Porque es la altura Se gana porque tiene Buenos jugadores Claro Es fundamental No solamente Bolivia Lo de Millán Fue Pero le cayó Excelente Pero no se sabía Que Millán Era uno de los jugadores Que te arma el equipo No, no, no En el sentido de que Estaba con 10 Y con Millán ahí Estaba en su piscina Estaba en su piscina Estaba en su piscina Eso es el fútbol Tiene jugadores para llegar Lo que pasa Lo que pasa Que yo cuando decía De que No metió los 8 Que el jugador Ha metido Si podía haber Ahí si diríamos Que está la piedad De la serie Pero 3 goles De diferencia Todavía Todavía le da pista A un equipo Como Alianza Lima Que tiene virtudes Ofensivas El problema de Alianza Para mí está De la primera línea De volante Para atrás Y lo he tenido ahora Yo Acá podemos tener opiniones Cada uno tiene La suya Respecto Para mí El marcador izquierdo Que tiene Alianza No es marcador Duclos por ejemplo No es marcador Y para mí Es una puerta abierta Permanente en Alianza Igual en el lado derecho Ha estado cambiando Ahora con el chico Aguirre Y ahora tenemos contacto No podría decir En línea con Renzo Galloso Porque ha jugado En el partido bueno también Si, si Renzo Galloso Pero no tiene regularidad A eso me refiero Renzo Galloso Jefe de equipo Alianza Lima Muy bien Bienvenida Señor Renzo Galloso Aquí en Super Deporte De Corradio ¿Cómo le va señor Galloso? Buenos días Hola Raúl ¿Cómo estás? Buenos días Que gusto saludarte De igual manera Bien Renzo Ha pasado momentos tensos Que se han vivido En Juliaca La verdad Que eso lo entendemos nosotros Hay una intensidad bárbara La presión Que obviamente Nos lleva a veces A hacer declaraciones Como el caso De el señor Bencochera Que ha hecho declaraciones Que ha sido muy criticada Pero en fin Eso lo entendemos también Por la tensión que se vive ¿Qué puede usted rescatar Sobre el partido señor Galloso? Hubo una buena tensión A Alianza Lima En el encuentro ¿No hubo ningún problema Antes y después del partido? No, no, no Nosotros Gracias a Dios Es la tercera vez Que dejamos a Juliaca Tenemos buenas relaciones Con los dirigentes Con las personas Que tratamos Para el partido Para la organización Por ese lado No tenemos ningún problema En el hotel Ni toda la hinchada Que fue Nos apoyó Todos por ese lado Como siempre Alianza Es un equipo grande Y como tal Siempre hay gente En todos lados Y nos apoyan Y bueno Por ese lado Todo muy bien El tema principal Acá como todos hemos visto Es que de un momento A otro Se dio el tema Este del bar ¿No? O sea que Nos preocupa muchísimo Porque no estamos preparados Nos hemos dado cuenta Y lamentablemente Que no estamos preparados Para poder Utilizar el bar En el Perú En otros países Sudamericanos Se están demorando Un año Seis meses Ocho meses Para implementar Y acá Creo que ha sido El país Más rápido En que el torneo local Se implemente ¿No? Para una final ¿Por qué no se hizo En la semifinal? Nuestra primera pregunta ¿No? Y ya supuestamente Dicen que ya estaba Todo organizado Por la final De libertadores ¿Por qué no se utilizó El bar en la semifinal Y ahora se viene a utilizar En la final? ¿No? Esa es nuestra primera Interrogante ¿Usted considera entonces Que el bar Lejos de De aliviar El tema Del arbitraje Porque el bar Resulta Pues un elemento De consulta No determinante Para enjuiciar Un partido Porque finalmente El que juzga Si está bien O no Una jugada Determinada Es el árbitro Entonces Es el árbitro Que finalmente Se puede equivocar Porque es un ser humano Pero el bar Es un auxilio Un auxilio Porque finalmente Hemos visto Muchas veces Que seguramente El árbitro Tiene Algunas indicaciones Que le dan Los señores Que manejan El bar Pero él Se mantiene En lo suyo O sea Desoye lo que El bar Le está Dando Como indicaciones Por eso digo El juez Supremo De la cancha Es el árbitro Y no el bar Pero usted está juzgando Que el bar Está perjudicando Que no debe aplicarse Todavía Porque no están Preparados Los señores Que manejan El bar Eso es lo que Usted quiere decir Es correcto Es correcto Porque para Como usted dice El bar Tiene que Los señores Los árbitros Del bar Tienen que comunicar Alguna jugada Dudosa O algo Por decir Al árbitro Y el árbitro Es el que decide En este caso Tenemos Dos jugadas puntuales En las cuales El bar No sé Que le ha pasado Si le ha comunicado O no le ha comunicado Pero tenemos entendido Que no En el cuadazo De Rodríguez El árbitro lo ve Y le saca amarilla Creo yo Personalmente Que este jugador Es una agresión Sin pelota En todos lados Es esa expulsión Correcto Y eso es lo que Va a tener que comunicar Segundo Tenemos un penal a Cuba Un jalón Dos jalones Que el bar Lo ha tenido que ver Porque todo el mundo Lo hemos visto Entonces Estas cositas Que nos preocupan Que el siglo de Rosel Que es sin mala intención Y habiendo tenido Una charla El día anterior Con la Comebol En el cual nos dicen Que un pisotón Del tobillo Sin mala intención No es nada O tarjeta amarilla El árbitro vio eso Y lo hizo Y el bar le comunicó Lo llamó Obviamente Que en una foto En una repetición Va a salir la jugada Como es una agresión Pero no ha sido así El jugador Rosel No tenía donde apoyar el pie Es una caída Es algo sin intención Eso es lo que nos preocupa Ahora Que no haya sido igualdad Para los dos equipos Renzo Buenos días Ahora Entendiendo pues Como lo ha dicho Raúl Que tras de todo No tras de todo esto Pero que Hay una normal calentura Producto de esto Que ustedes consideran Que no ha estado bien De parte del arbitraje Bueno Ya Me queda el partido De vuelta Ya Una semana Es momento De voltear la página O ustedes van a Digamos Tomar algún tipo de acción A partir de estas decisiones De los árbitros Digamos Una especie de reclamo De alguna forma Nosotros vamos a hacer Respetar las bases En las cuales Está muy claro Que un árbitro No puede evitar Dos partidos seguidos A un mismo equipo Por lo tanto Está programado Carrillo Creo que Carrillo Ya no debería estar El próximo partido Hay cuatro Hay cuatro árbitros Capacitados para el VAR De los cuatro Utilizaron tres Ya no tenemos más árbitros Para utilizar el VAR No sé si me dejo entender Sí, de acuerdo Ustedes tienen las bases Y la puede leer Entiendo Entonces Entonces Para el próximo partido El señor Carrillo No debería administrar el partido Porque ya estuvo presente En este partido ¿Me entiendes? Y ahora Son cuatro personas capacitadas Tienen que tener Un tema extranjera Porque no hay más Personas capacitadas Para utilizar el VAR Entiendo Me corrige Renzo Si estoy equivocado Y estoy leyendo también Comentarios de algunos colegas Que dicen que Los árbitros Que están disponibles FIFA Para este partido Podrían ser entre Joel Alarcón Luis Garay Santibáñez Y Ortega ¿No? Podría estar entre ellos No tenemos ningún problema Pero ojo que En el VAR Solo cuatro Cuatro o cinco árbitros Han hecho la capacitación Ya utilizamos a tres No pueden volver a repetir ¿Me entiendes? Eso es por ese lado Ahora Segundo Han utilizado las cámaras De televisión Once cámaras de televisión Han utilizado en el VAR Una cámara Siempre está con Bengochea Una cámara está con el Prozón Bosquera Una cámara está con el público Una cámara está en otro lado O sea Están tirados de dos cámaras No estamos preparados Para utilizar el VAR ¿Me entienden? O sea Han utilizado las cámaras De la televisión No del VAR en sí ¿Me entienden? Entonces Ahí también tenemos Que prepararnos De ver la manera Que cuando estemos Todos listos Capacitados Y tengamos toda la tecnología Necesaria Para poder utilizar el VAR Renzo También usted coincide Con lo declarado Por el señor Bengochea Que hay algo Que conspira Contra Alianza Lima No está hablando Solamente de lo que pasó Ayer en Juliaca Sino partidos anteriores Miren Hay cuatro o cinco equipos Que no estamos de acuerdo Con los estatutos Que se han aprobado En la Federación Pero le digo Primero ¿Por qué no se utilizó El VAR Con Cristal de Alianza? Porque no le importaba Quién iba a la final Así de simple ¿No? Entonces en la final Está yendo ahora ya Un equipo Que está en contra De las bases En contra de los estatutos Entonces ahí Oh sorpresa Pusieron el VAR En cinco minutos Cuando en otros países Lo ponen diferente Entonces Si no era el árbitro Era el VAR Pero algo nos tenían Que preocupar Lo hicieron creo yo ¿No? O sea Ustedes han visto O sea Obviamente que el segundo tiempo Jugar en Juliaca Ya de por sí es difícil De por sí es difícil Con once Ustedes vieron el partido Pero que no había Diferencia en el campo Es cierto Al salir Rosel Obviamente que marca Una diferencia Porque se cambia Se cambia toda la estrategia Planificada por el profesor En la semana Obviamente los jugadores Se ven afectados Y el segundo tiempo Con los cambios Que realiza el profesor Obviamente el de Nacional Iba a ser superior Y lo hizo con los goles Ahí nos estamos quejando Pero ya Quitamos a un jugador Es una desventaja En la altura de 4.000 metros Que nos lo repetían Y repetían que era 4.000 metros La gente de allá O sea Este No queremos Futbolísticamente El equipo del de Nacional Tiene muy buenos jugadores Tiene un gran comando técnico Con el cual yo trabajé Y los conozco muy bien No tenían por qué La necesidad de ayudarlos más Y esto No ha sido parcial No ha sido equitativo Para los dos equipos Eso queremos que dejen claro Ahora nosotros Ya empatamos un partido El año pasado En 4 minutos No sé si se recuerdan Con Melgar Sí, sí, claro Entonces nosotros Tenemos jugadores Superiores Creo yo Para poder resolver Este tema Al fin de semana Lo vamos a hacer Lo vamos a preparar Y nos vamos a evitar a jugar Pero sí quiero que Que quede claro Todas estas cosas Que están pasando En contra de Alianza Yo creo que sí Aquí El partido Lo tiene que jugar Alianza Lima Y tiene todas las posibilidades Eso es innegable Tiene un buen equipo Y creo que En el papel En lo individual Y todo supera Binacional El tema es Ganar el partido Ahora Y olvidarse Todas estas situaciones Que usted acaba de comentar Que evidentemente Es reflejo un malestar Y no le estamos quitando Mérito a lo que usted dice Y argumentos De ninguna manera Cada uno tiene su manera De pensar A veces uno dice Llora sobre leche derramada Pero en fin Cada uno tiene un sentimiento Y son cosas anecdóticas Que han pasado En el transcurso En el transcurrido De los partidos Pero no hay que olvidar También este Señor Galloso Que Alianza Lima También alguna oportunidad Fue favorecido Una salida A ese partido Donde el arquero Butrón Sale fuera del aire Coge la pelota con la mano Y el árbitro no lo vio Bueno en fin Son situaciones Que suceden Pero Entendemos Que es así el fútbol Y ya Eva Apuza todo este tipo De comentarios Pero como tú dices Esos errores son Netamente arbitrales Arbitrales Claro que sí Arbitrales Pero en este momento Si hubiese pasado Lo de Butrón De repente Si hubiera VAR Lo hubiesen llamado Comunicar Es equivocado Quien lo hubiese decidido Diferente O se hubiese Seguido con su opinión Pero en este caso Ha habido VAR Y ha habido casos puntuales Como le digo El codazo Rodríguez Y el penal a Cuba En el último minuto Es un jalón Que todo el mundo lo ha visto Con ese resultado Es 4-2 Que es diferente Al 4-1 ¿Me entiendes? Entonces Están Yendo directamente A A A A A perjudicarnos Creo yo ¿No? Porque el resultado De 2 goles A 3 goles Es totalmente Un gol Es mucha diferencia Ahora que pensar En el partido Del día domingo Cuéntenos Alianza Lima ¿A qué hora llegaron Ustedes ayer? Nosotros hemos llegado ayer Hemos salido De De Juliaca A las 8 de la noche Hemos llegado aproximadamente 9 y cuarto Quiero también aprovechar Para Para agradecer A toda Toda la hinchada nuestra A todas Las personas que fueron allá Y las 300 o 100 personas Que estuvieron en el aeropuerto Allí esperarnos Y darnos el aliento Y el apoyo necesario Para Para resolver el partido El fin de semana ¿No? ¿Entrena Alianza Lima Ahora? ¿Descansa? No, descansamos Estamos toda la semana En 20 De 8 y media A 10 y media Martes, miércoles, jueves Y viernes Y el sábado volvemos a El viernes en la noche Concentramos Y el sábado entrenamos En Matute Para terminar el partido El domingo ¿Las entradas cuándo salen A la venta Señor Galloso? Ya salieron para los socios Y para los abonados Ya El día de hoy Deben estar informando En la tarde Que están en la venta Para el público general ¿Van a reservar Alguna tribuna Para la visita? No, no Siempre hay un convenio Con ellos Para Ah, la visita Tiene Oriente Visita Oriente Visita Sí Y aparte Para los dirigentes Como también Nos han apoyado allá También acá Lo vamos a apoyar Bueno Vamos a esperar Que todo resulte Deportivamente Porque así tiene que ser Y que gane pues El que está mejor dispuesto Esa tarde Sea Alianza Lima Que tiene la oportunidad De hacerlo Y vi nacional De ratificar lo que hizo Allá en Juliaca Tienen que reforzar el internet Por si acaso El domingo Renzo, ¿no? Sí Nosotros vamos a dar Todo el apoyo necesario A veces Pero bueno Podemos hacer cualquier cosa ¿No? Muy bien Renzo Ha sido Mucho gusto Haber conversado Con usted Esta mañana Y que podemos decir Desearle mucha suerte Alianza Lima Lo mismo hacemos Con BNN Obviamente Porque somos partidarios Del deporte De buen fútbol Aquí no hay Segmentos a favor De uno ni de otro Simplemente apostamos Porque sea un buen espectáculo Y que eso atraiga Mayor cantidad de público En el futuro Así que muchas gracias Por haber estado con nosotros Renzo Galloso Muchas gracias Les gusta saludarte Hasta luego Muy bien Hay malestar Pues en Alianza Lima Es obvio No es obvio Eso es entendible Es una reacción normal Es una reacción normal Pero Yo sigo Pensando Y en eso coincidimos Con con Renzo ¿No? El único que determina aquí Finalmente Es el El único juez supremo Es el árbitro Claro Ahora el extremo Si me parece Yo estoy de acuerdo Con Javier De que No era percusión Me parece que Una María Tranquilamente Pero El hábito de decir Es que los criterios No son homogéneos Ese es el tema O cobras todo O si ya te entras En el plano En la subjetividad Eso afecta a los árbitros Ese es el tema Claro Si Y siempre quedará Pues en la Eso queda en la mente De jugador Si fue adrede O fue casual Este Ahora la palabra Esa de perjudicar No me parece ¿Cómo? La palabra que utilizaba El señor Galloso Es decir perjudicar Este mismo año Que había arbitrajes Errores arbitrales Que han favorecido Lorenza Lima Había errores No es más ver Están ganando tonterías Los árbitros Son seres humanos Y van a Eso lo dijo Bencochea Van a Van a Cuando era a favor De ir No lo que pasa Es que está alterado Pues el hombre Está alterado Está pasando Por una situación Emocional bastante fuerte Fuerte Entonces entra una Una tensión Que lo entendemos Generalmente Eres muy sosegado Muy sosegado Así que Le vamos a dar El beneficio Ese sosigo Que siempre Tiene y la mantenga Simplemente porque A veces hay Cuando uno se va De boca Es peligroso En caliente Pero mezcla Raúl El tema de la votación De la asamblea De la función Para el fútbol Con esto Me parece algo forzado Son opiniones Raúl Antes del audio De Bencochea Ya tenemos en línea Cambiando de materia Deportiva A Eldy Paredes Que ha sido Medalla de oro En La reciente competencia En levantamiento De pesas En Argentina Raúl Muy bien Le damos la bienvenida A Eldy Paredes Nuestra pesista Que ganó también Medallas Allá en el campeonato Juvenil Habido recientemente En Argentina ¿Cómo estás? Eidi, ¿no? Eidi Paredes ¿Cómo estás? Buenos días Sí, hola Buenos días Muchas gracias Por la llamada Y me gusta Conversar Con ustedes Bien ¿Estás en estos momentos Entrenando? ¿Estamos quitando El tiempo De tus entrenamientos Diarios? No Estoy desocupada Ahora ¿Desocupada? ¿Ah? Desocupada Estoy desocupada Ah, bien, bien, bien Eldy ¿De qué parte De Perú eres? Yo soy de Aguaitía De la selva De Aguaitía Yo te hago esta pregunta Por una sencilla razón Porque esto Ya aplica Antecedentes De otros Compañeros tuyos Tanto De la rama femenina Como de lo masculino Y Hay un potencial Humano realmente Increíble Los levantadores De pesas Están en el Oriente Peruano Ahí están Ahí están O sea Es como en el Fondismo Por ejemplo En atletismo ¿No es cierto? Está en la sierra En Huacabelica En Huancayo En Cusco Y en el Levantamiento de pesas Se ha focalizado La atención En la selva peruana Lo cual nos agrada Mucho nosotros Y ese es el trabajo Que Renzo Perdón Renzo Mayari Se ha propuesto Desarrollar Diseminar esto En todas partes Del Perú Principalmente En el Oriente Peruano Porque hay un Foco muy importante Ahí de pesistas De muchachos Que se dedican A las pesas ¿Cuántos años Practicando Levantamiento de pesas El Dí? Yo llevo Como 7 años Practicando Levantamiento de pesas 7 años Si no es mal Preguntar ¿Qué edad tienes El Dí? Tengo 19 19 años Eres muy jovencita Todavía 19 años A los 12 años Comenzaste a practicar Levantamiento de pesas Pregunta Que siempre se le hemos Hecho a todos Los atletas Que han venido aquí A nuestros estudios ¿Te has perjudicado Con aquello De que no levante pesas Porque te vas a quedar Chata? ¿Qué piensas Sobre eso El Dí? Bueno Tengo un mito De nosotros Tenemos compañeros Que 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 son Súper altos Chicas que son Súper altas Y Y levantamiento De pesas No tiene nada Que ver Con que si te vas a quedar Chato O Un bajita O como Un hombre A la mujer Como un hombre Y eso es mentira Claro Es un mito Una leyenda Urbana Que ya quedó Desterrada Totalmente Mira cuántas cosas Estas leyendas Que aparecen Pues que las abuelitas Nos metieron a la cabeza Y por años Nos han estado engañando Y que finalmente No se descubre Que no es así Es mentira Cuántos pesistas Mira lo que te digo Eldi Cuántos chicos De ambos sexos Pudiesen haber desarrollado El levantamiento De pesas Y ser campeones Hace muchos años Si que se hubiera desterrado Como ya quedó Desterrado Totalmente Ese mito En la actualidad Y donde emergen Figuras Como el caso tuyo Que has ganado medallas ¿Cuántas medallas Ganaste En Argentina? Tengo tres medallas Primero es De bronce Que es en arranque El premio En modalidad El segundo En vio Gané oro Y la suma De totales Su campeona Plata Medalla de plata Que bien Eldi Ahora dime ¿Cómo está Lo de la clasificación A las olimpiadas Del próximo año En Tokio? Como ya lo Viene mencionando Cada competencia Nosotros Deportes Sumamos puntos Pero ahora La que más cerca Se encuentra También a Tokio Es Joel Imego Una compañera También Joel Imego Que estuvo acá En nuestro programa Y ahora Sí Ahora para sumar puntos ¿Qué eventos Se vienen En la cercanía Del tiempo Antes de las olimpiadas Para tu participación Eldi? Nosotros este año Ya acabamos Este Nuestro año Competitivo Y el próximo año Tenemos Mundial Tenemos Panamericanos Mayores Panamericanos Mayores Que es en Colombia También Y ahí estamos Viendo Cada competencia Poder asistir Y poder Sumar puntos Bueno Tienes competencias Seguidas La verdad Hay quien ¿No es cierto? Y bastante cerca Y bastante cerca Ahora por ejemplo Estás entrenando ¿No es cierto? Sí Nuestra preparación No termina Nosotros seguimos Entrenando Porque las competencias Están ahí Nomás Y nosotros Tenemos que seguir Dándole Qué bien Ese es el esfuerzo Que hacen nuestros atletas No descansan Y siguen preparándose Justamente Lo que es O sea Celebramos nosotros Son las medallas Los triunfos Que ellos logran Como el caso De Eldi Que se consagró Su campeón En su categoría ¿Cuál es tu categoría Exactamente Eldi? Yo soy Categoría 64 Juvenil ¿Categoría 54 O 64? 74 74 74 Juvenil ¿Cuántos En la sumatoria ¿Cuál es tu máximo Máximo Que has levantado En tu categoría? Mi máximo Que levantado Son 87 Kilogramos En arranque Y 113 En envío O sea Sumándolo dos 190 ¿Ah? 390 Como 199 Más o menos Más o menos Qué bien Qué bien Eldi Bueno Este Ahora Se acerca la Navidad Y el Año Nuevo ¿Vas a ir a tu A tu tierra A Guaitía A esperar la Navidad Del Año Nuevo O te vas a quedar en Lima? No No Ya estoy viendo Sobre los pasajes A ver Si me voy hoy día O mañana mismo Saliendo para allá Viajas para allá Por supuesto Con el permiso Del comando técnico De la Federación de Pesas Allá vas a entrenar Vas a seguir entrenando ¿No es cierto? Sí Por supuesto Allá Tengo nuestro Gimnasio Nuestro local de Pesas Y ahí vamos a seguir entrenando Finalmente Eldi ¿Qué mensaje le darías tú A todos los jóvenes Que como tú Aspiran a ganar medallas Las ganan con su esfuerzo ¿Qué les dirías tú Ya con un mensaje De fin de año? A ver Que sigan sus metas Que se propongan algo Que si lo quieren hacer Lo van a lograr Que hagan bastante deporte Que no solamente Levanten de pesas Hay variedades Y nada Que Que hagan deporte siempre Muy bien Este fue el mensaje De nuestra Subcampeona Sudamericana La pesista Eldi Pared Un abrazo Y un beso Eldi Y esperamos tu pronto retorno Para ver si te tenemos Personalmente aquí en los estudios Muchas gracias Que tengan buen día Muy bien Feliz Navidad Y un próspero año El mejor año para ti Eldi El mejor año para ti El 2020 Bien Eldi Pared Otra chica Para muchos Un nombre que no se les venía a la mente Porque estos son Estos son los deportistas Que trabajan anónimamente Que todos los días Le dan a los entrenamientos Y muchas veces No ocupan espacios En las informaciones Porque no les interesa No venden Noticias que no venden Porque claro Son atletas Atletas de disciplinas deportivas Que no son las más populares Entonces Estas jovencitas Que el caso de esta damita Eldi Paredes Como ella ve Se va a su tierra Sigue entrenando Está entrenando Se va a su tierra Y seguirá entrenando Pensando en los próximos eventos Que se vienen Para darnos la satisfacción De medallas Que celebramos todos los peruanos La pregunta es ¿Qué hacemos nosotros por ellos? ¿Qué hacemos nosotros por ellos? Pero algunas universidades La UL aprovechan la oportunidad Y las becan a estas deportistas Tienen también su recompensa Algunas deportistas Sí, es que Las becan en la universidad Y creo que es lo menos Que se puede hacer Menos que se puede hacer por ellas Darles la facilidad Del acceso a una universidad Para que sigan estudios superiores Apoyarlos en ese sentido Y me parece que por ahí va bien Vamos a decir La retribución Que se le tiene que dar Al esfuerzo De estos jóvenes Sí, hay mucho trabajo Que se tiene que hacer Todavía es un campo Digamos, heriazo De alguna forma El tema de la esponsoría Aquí, ¿no? En estas disciplinas deportivas Aún más Si en el fútbol Todavía está Hay mucho por hacer En el tema De las otras disciplinas deportivas También hay bastante trabajo Pero nadie les habla de ellos Sí, es ese problema Lo que dice Raúl ¿Dónde están los señores Que son de prensa? Son noticias que no venden Pues es lo que dice No venden Esas noticias No son pediáticas No venden ¿No es cierto? Aquí lo único que vende A decir de muchos Es el fútbol Y el Perú No es fútbol únicamente Pues El Perú se practica el fútbol Obviamente Nos gusta mucho el fútbol Porque es el deporte Más popular Y eso no se puede negar Claro Pero hay 50 y tantas disciplinas Que se practican en el país ¿Hay cuántos jóvenes participan? ¿Saben cuántos de ellos Con muchos sacrificios Logran hacer un trabajo? ¿Para qué? Para que nosotros En la comodidad de Balcón Los aplaudamos Cuando nos den el triunfo Nos sintamos orgullosos Solamente cuando den el triunfo Cuando ganan medallas Ahí estamos todos Aglomerados Tratando de salir En primer plano Hablando de ellos No señor Esto no es así Ellos necesitan Permanentemente el apoyo Porque ese sacrificio No puede quedar así Simplemente relegado A un segundo plano Póngase en el caso de ellos Póngase que si usted Es padre de familia Y su hijo O hija Se revienta Los lomos trabajando Haciendo sus ejercicios Sus prácticas Y nadie le da Un pedacito Ahí un pedacito De espacio Para que pueda Ocuparse de su trabajo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el deportista Ahí? ¿Usted como padre? Claro Obviamente que eso No motiva Pero ya es el sistema Que no hemos tocado Raúl Las elecciones Tienen que invertir Una pequeña cantidad de dinero En contratar a una persona Encargada Que conozca a la prensa ¿No? Un jefe de prensa Para que difuna Que no tiene que ser Una persona a tiempo completo Una persona que Puede hacer la discusión Claro Y ahora todo digital Y ahora todo digital Raúl Es mucho más fácil Que antes Antes el jefe de prensa Tenía que recorrer Las reacciones De los medios Ahora El tema Es más simple Y los medios Lamentablemente No le dan importancia Ahora Lo que pusiste En los titulares Respecto al legado A la infraestructura Del De la Que va a pasar A manos De Del Minicetur Minicetur De Transporte y Comunicaciones En Mertrujillo En Mertrujillo Acá lo dice Lo que ha dicho La infraestructura Tiene que usarse Adecuadamente No es una No es una Mentira Es una verdad Tiene que usarse Adecuadamente Se ha tomado La decisión De que esté a cargo Del Minicetur Que tiene un gran equipo Entonces Yo de aquí desprendo ¿Qué se entiende Después de Que el IPD No lo iba a usar Adecuadamente Y que el IPD No tiene un gran equipo No tiene un gran equipo Ya pues Ese mensaje Habla muy mal Señor San Martín Señor San Martín Por favor ¿Qué hace ahí Entonces en el IPD? Ya en el Minicetur O sea Que el Minicetur Se encargue De la De la Reconstrucción Del Norte En fin De otros detalles Donde se ha demostrado Que no hay eficiencia Y Porque ahí está El gran equipo Entonces No solo La no eficiencia Sino el uso Inadecuado De los recursos Claro Que ya eso Eso implica Hasta temas De inteligencia O corrupción ¿No? Entonces Es grave la situación Del deporte Miren yo Yo lo tengo muy claro El deporte Tiene Un organismo Que lo representa En el Perú Que es el IPD ¿De acuerdo? De acuerdo Totalmente De acuerdo Entonces ¿Por qué? Se creó la COPAL Porque La organización De un evento De esa envergadura Necesitaba un equipo Especial Para lo cual es cierto El IPD No estaba preparado Primero Porque había Fue una cuestión Extraordinaria La COPAL Fue un ente autárquico Prácticamente Que tenía Toda la autoridad Para poder realizar El campeonato Panamericano Y la mejor inversión Que ha sido Todo un éxito Pero Quien debe Controlar El deporte Y su infraestructura Es el IPD El IPD Ahora que el IPD No tenga la capacidad En estos momentos Yo no sé Porque lo que estás diciendo Fito es muy claro Entonces ¿Por qué se piensa En el Ministerio? Lo dice el Ministro Por eso el Ministro Pero me parece Pues si entonces Se va a desconocer La tarea Para la cual Ha sido creado el IPD Entonces que se desarticule El IPD Pues no tiene razón No tiene razón de existir No tiene razón de ser Y en todo caso Lo último sería Que ese mismo grupo Que trabajó en COPAL Para la organización Y el control De los escenarios Se asigne Se adicione Como grupo especial De control Al IPD Y de esa manera Se está Fortaleciendo al IPD Se le está dando El lugar que se merece El IPD Y no creando Pues otro organismo Que no tiene nada Que ver con el deporte Para Hacer un control Específico De la infraestructura Que se tiene Yo no lo entiendo La verdad Yo no lo entiendo Lo ha dicho el Ministro Respetable Yo no comparto Esa opinión Es mi opinión Como ciudadano Porque el IPD Está quedando de lado El IPD Está quedando de lado Lo ha dejado muy mal parado Pero no puede ser Pues Más bien tendrías tú Que fortalecer al IPD Debería Debería fortalecer al IPD Y que sea él El organismo Que controla Y la infraestructura Es tan difícil Controlar la infraestructura Me pregunto yo No Entonces Fiscalizarla Saber Las federaciones respectivas Que son las que tienen Que usufructuar ese derecho Porque les competen Por una razón natural Que son las diferentes federaciones Que hagan uso De ese escenario Y lo hagan Adecuadamente Bajo la Fiscalización ¿De quién? Del IPD Ahora si se quiere Como conversamos Fuera del micrófono Que ese grupo Que trabajó en Copal Que lo hizo muy bien Se adiciona al IPD Y que sea ese grupo Que trabaje En la El sostenimiento El control De los escenarios El mantenimiento Pero que sea Bajo Ese órgano de control Y de organización Que se llama IPD ¿No es cierto? El mensaje es claro Porque si no Pues si no Y no sé Qué razón tendría de ser La existencia del IPD Cuando lo está Selegando a un segundo plano No tiene razón de existir Por eso mismo Por eso mismo Tienes un siguiente invitado En línea El sábado Universitario le ganó Alianza Lima En lo que fue El clásico femenino Y con eso Obtuvo el título Del torneo regional Para Sinterizar Esta Este torneo De este año Que ya Lo ha Organizado La Federación Pernas de Fútbol Tiene tres etapas Para los equipos De Lima Por ejemplo Fue la etapa Metropolitana En donde la U Y Alianza Lima Clasificaron A la etapa regional Y en etapa regional Se han enfrentado Llegando nuevamente A la final Universitario de Alianza La U Le ganó 2 a 1 Y con esto Ha campeonado En esta etapa Y ahora Ha jugado El torneo nacional En línea En la línea Tienes Al entrenador Del equipo De la U Femenino Juan Pablo Durán Muy bien ¿Cómo estás Juan Pablo? Buenos días ¿Qué tal ¿Cómo estás? Buenos días Lo vi a Juan Pablo Preocupado Lo expulsó El árbitro Y estuvo detrás Ahí del vidrio En la tribuna De preferencia Viendo ya La etapa complementaria Del partido Es esperado Obviamente Se estaba disputando El título Universitario Iba ganando Por 2 a 1 Se dio 4 más 4 minutos más De ampliación Al tiempo Y eso era Para ponerlo nervioso A cualquiera ¿Era así O no era así Juan Pablo? Sí, bueno Definitivamente ¿No? Yo tengo una forma De ser Muy exclusiva Obviamente También No es fácil Cuando se expulsan Sin un motivo Muy claro Eso ofendí mucho De verdad Por la decisión Del árbitro Me imagino Que ha sido guiada Por el cuarto árbitro Pero Fue difícil Porque faltaba Fue poco Me gusta estar cerca A mi deportista Me gusta estar Al borde del campo Con ellas Poder apoyarlas Ayudarlas En esos momentos Que también el cansancio Empezaba a correr Un poquito ¿No? Señor Buenas 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 Estos clásicos Por menos este año La 1 Los han ganado todos En general Desde que se juega El fútbol venino Y juega los clásicos Del año 96 Por ahí La 1 Mantiene una paternidad Pero en el partido Del día sábado En un momento Que estaban 1 a 1 Hubo un tiro al palo De Alianza Lima ¿No? Como que ya digamos Las distancias Se van acercando ¿No? Hay que tener en cuenta Que esas jugadoras Que han jugado El partido No son de Alianza Lima Son jugadoras Que han llegado A reforzar Visto el reglamento Que tenemos Son siete jugadoras Que se han reforzado Para jugar Cuatro partidos En una etapa importante Y que hoy en día Y que hoy en día Ya no son de Alianza Pero es reglamentario ¿Fue reglamentario Su inscripción? Sí No la comparto O sea Es reglamentario Si no puedo gastar en eso Pero como entrenador También creo que uno Tiene que Que morir con las jugadoras Que se han llevado A cierto nivel ¿No? Pero eso es respetable Cada uno sabe Cómo maneja sus cosas Y Pero hay que tener en cuenta eso O sea Sí Alianza fue un muy Muy duro rival Tenía un equipo Muy fuerte Nosotros hemos llegado Un poquito diezmados Con algunas lesiones Jugadoras en día Jugadoras de viaje Teníamos en banca Jugadoras que han venido En todo proceso Con nosotros Que eran una mayoría Sus 18 Que han tenido Un minuto también Creo que también Tuvimos un tiro de palo En el primer tiempo De Shoxana Me parece La de Travesaño Creo que fue Un bonito partido Me parece que fue Un bonito partido Con los tipos Que querían ganar Juan Pablo ¿Cómo te va? Buenos días Yo quería Insigir un tema Yo no sé Si resolvimos El tema Así en cuanto Al partido Y a lo que pasaba Entre la U y Alianza Para marcar una diferencia Prima lo colectivo En el trabajo De un año Dos años Que tienes Al mando de la U Que un juego individual Que por lo menos Pretendía Alianza Con los refuerzos Me parece Que un equipo Que tiene este campeón Nacional No se construye En un mes Ahora Universitario Tiene Ayer Bueno Terminó sin piernas La verdad El equipo Terminó Bastante desgastado El equipo El día sábado Perdón Terminó bastante desgastado El equipo Pero Incluso Se dio usted En la precisión De cambiarla A la mejor jugadora Creo yo Que tiene Universitario Y de quien Fútbol femenino En la actualidad Cindy Novoa Tremenda jugadora Hice un gol muy bueno Que fue el que resolvió El partido Todo terreno Una chica Muy buena jugadora La verdad Bueno Hizo el cambio Y esta chiquita Que entró Después al último Prácticamente La había asustada ¿Cómo se llama La chiquita Que entró Al final Ya del partido En el tiempo Suplementario Juan Pablo Y la niña Mauricio Yo no creo Que han estado Sustados Lo que Además de todo Es la presión Que obviamente Sienten como deportistas Con jugadoras menores Que da poco tiempo Pero creo que tiene Bastante personalidad La cosa Sí, sí, claro Quizás es una percepción Mía equivocada Pero bueno De todas maneras El nervio acompaña Sobre todo En partidos Es normal Es normal Lógicamente Un partido Que estaba quemando ahí Y la chiquita Estaba nerviosona Pero en fin Son cuestiones anecdóticas Simplemente La pregunta es Juan Pablo Ahora, ¿qué queda Para que Universitario Se corone campeón nacional? Habida cuenta Que la diferencia Del fútbol femenino Que se practica En la capital Pues hay diferencia Con lo que se practica En otras regiones Del país Lo cual se podía dar Por descontado Que Universitario Es el campeón nacional ¿O no lo cree así Este Juan Pablo? Creo que Quería de merecer Un poco a los equipos Que vienen del interior A veces sí tenemos Que la percepción Pero yo creo que En los últimos dos años He cambiado mucho El fútbol femenino A nivel nacional Arequipa Ha desarrollado muchísimo Han trabajado muy bien En Chiclayo Siempre han tenido Buenos equipos Los equipos del oriente Siempre son fuertes Los equipos Que vienen de la sierra Son equipos Que tenemos Atléticamente Pues físicamente Son muy 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 fuertes Pero yo creo que No podemos Transportar por descontado Ya somos campeones Nacionales Me parece que ¿Cuánto se juega Nacional este profesor? Estamos a la espera De la confirmación Tiene que ser este año Sí o sí Los reglamentos Tienen que terminar En el calendario Se empieza el torneo Bueno aquí Nos va a ser la próxima semana Está por desilicio En Lima Aquí va a ser en Chincha Va a ser cuadrangular Hexagonal Son ocho equipos Me imagino que Los ocho equipos Van a ser repartidos En dos grupos de cuatro Jugando tres partidos Cada grupo Y el ganador de cada serie Jugando en la final nacional Ah correcto Y esto tiene que ser Este año Este Juan Pablo Porque la verdad Que eran cuántos Cuántos días Tiene que ser este año Por diferentes motivos Tiene que ser este año Porque quiere que Cada campeón nacional Salga dentro del año De la competencia Los clasificados De torneos internacionales Que van a ser El mismo año Que se compiten En el año siguiente Y también porque Hay chicas Que en nuestro caso Son medio interior Quieren ir a estar Con su familia Quieren tener Un millón de vacaciones Sobre todo Que viene fiesta Y dentro Nuestra planificación Es que a partir Del día 29 Ya tengan libre Hasta unos días de enero ¿No? Y los otros siete equipos Ya están identificados Ya han terminado Sus torneos Sí, sí La verdad que Justamente estoy ahorita Buscando información Sobre esos equipos Sí, a mí lo que me preocupa Es Dice Juan Pablo Que termine este año Tiene que terminar Pero estamos a Y a nueve A nueve Y la verdad que sería Un campeonato Galopante Raúl No estoy añadiendo Exhausto Exhausto Para las chicas ¿No? De tener que jugar Perdóname Para la U Porque nosotros Los equipos Ya vienen Claro Con los días de par Así es En nuestro caso No paramos Lamentablemente Vuelvo a decir Mientras que tengamos Son reglamentos En el formato De Copa Perú Va a seguir siendo así Claro Bajo ese formato Es así Juan Pablo Perdóname que te interrumpa Pero Hay que recordar También que años atrás No es novedad Que los torneos Por ejemplo Nacionales Fue en enero Recuerdo bien Por ejemplo En el 2016 Luego que la U Participó a Libertadores En Uruguay Creo que se jugó Inclusive Dos partidos O tres partidos Más que faltaban Pendientes Por el viaje De la U Se jugó Hasta creo que El 27 28 de diciembre Y el Nacional Fue el 15 de enero Así que no me extrañaría En todo caso Que a lo mejor Seguirá de tanto Aunque no debería Ser así No debería Porque hay una planificación No debería Porque es un tema De orden No debería Porque dentro Del reglamento Sale que se debe Jugar de Copa Nacional En diciembre Porque en base A eso Nosotros también Hemos autorizado Que las chicas Viajen Hasta con su familia ¿No? Ya tienen pasajes Comprados Entonces me parece Que sería un poco Forzoso Cambiar las fechas Y es duro Porque te hacen jugar Una cantidad de partidos En una sola semana En siete días Entonces es fuerte ¿No? Sí Es muy forzado La verdad Lo veo muy forzado Pero ¿Qué pasa si no lo terminan Este año? ¿Hay algún castigo Para la Federación de Fútbol? No, no, no No lo sé La verdad Lo sé Pero si es así Es complicado Porque también Toda tu programación Queda de decir A la chica Que ya tiene Su padre Comprado Y su familia Es un mes De mucho De mucho fragor La chica Tan mentalizada Que vive en provincia Dice a su tierra Pasar la vida Con sus padres Recibir el año nuevo Yo creo que eso Es comprensible Y humano Me parece a mí Que tendrían que Postergar unos días Y que en enero Se resuelve el tema ¿No es cierto? Del campeón nacional Porque es muy forzado Lo veo muy forzado Y más aún Si son mujeres Pues no Son un poquito más Hay un tema sensible Y es que Yo prefiero jugarlo este año Yo creo que las chicas Prefieren jugarlo este año Este año Porque Es que el próximo año Hay chicas que ya tienen Oferta para salir al extranjero Entonces Mi equipo se empieza a desarmar Las jugadoras Están con las cabezas En otro lado Están descaídas Que es normal Es comprensible Los niveles de tensión También bajan Y eso yo no quiero Yo quiero que los niveles De tensión positiva Se mantengan altos Y salir a terminar el año A jugar fútbol Y yo quiero ser campeones Hacer una vez Este mismo año Sí No habíamos pensado en eso Pero También es cierto Me imagino que una de las chicas Que debe estar Vamos a decir Requerida Fuera del país Es Indy Noboda Me imagino Sí Me imagino que Hay varias Comunicidades Que ya están Con sus representantes Y no las oportunidades Que tengan Bienvenido sea La verdad que Yo Creo que El punto de la mañana Va a seguir creciendo Más chicas Tengan oportunidades De salir Así que Si tienen esa oportunidad Es espectacular La verdad que Se lo merecen Porque han trabajado Duro este año Han cambiado su mentalidad Y yo creo que Era fundamental Para que puedan Simultar en lo que les gusta Y entonces Bienvenido sea por ellos Exactamente Bueno Esperemos entonces Esperemos que una vez Se designen las fechas De la final De este Campeonato Nacional Y para que una vez Se sepa Cuando tienen que jugar Y se determine Al campeón nacional Porque Por las razones Que acaba de exponer Juan Pablo Durán Los felicitamos Juan Pablo Buen trabajo Buen campeón Con todos los méritos Universitarios En la rama femenina Esperando que ahora Ratifique eso En el campeonato nacional Obviamente Con el respeto Que se merecen Los demás Equipos participantes De las otras regiones Que también tienen Un volumen Muy especial De la pretensión De ser campeones Indudablemente Y eso lo vamos a ver En la cancha Un abrazo Juan Pablo Durán Muchas gracias Por la llamada Que tengan un buen día Muy bien Estuvo el técnico Universitario Campeón Del equipo femenino Este torneo regional Este Juan Pablo Durán Lo que dice Raúl El técnico Es cierto Lógico Está El equipo campeón El que más Este Marca diferencias En este torneo femenino Lógico Las aspiraciones De todos los jugadores Salían del extranjero Y lógico Y hay bares Que han salido Hay bares chicas Que han salido Pero él también Se va a quedar Desertupilado O sea No va a tener Bueno Pero ahí está El trabajo Ese es el trabajo Del éxito Salir afuera Tú que has estado Menores en la U Sabes que Con la gente Que estaba ahí De la manera Un poquito artesanal Como se trabajaba Se traían jugadores De provincias No La mayoría son de Iquitos Iquitos Pucalpa Hay un nicho Muy buenas chicas La traen Acá le dan su alojamiento Sin y no va Es de la selva Claro Le dan alojamiento Todos sus necesidades Y las chicas Comenzaron a hacer Una carrera En el fútbol Ahora Lo que dice también El profe Y también es cierto Ha avanzado En provincia El año pasado El equipo de Majes Arequipa Fue el campeón Nacional Está muy bien Y jugaron en Chincha Contra el Sport Shields Que fue el campeón De este torneo Metropolitano Y le ganó El equipo de Arequipa Al equipo Que logró El campeonato No y eso está bien Y eso está muy bien Ha crecido Tú recuerdas Que jugar con las de provincia Era 15 a 0 No tenía ninguna gracia Hoy ha mejorado Si las distancias Se están acortando Y el nivel Del juego Del fútbol femenino En provincias Mejora Lo bueno Eso es que va A atraer A más chicas Que se dediquen Al fútbol femenino Ha crecido Ahora Olvídate Y de alguna manera Que ya Perú No esté tan relegado En el concierto Sudamericano Sino que logre avanzar Algunos pedazos Sí se va a lograr Sí se va a lograr Con el futuro Muy bien Se acerca la Navidad Y el Año Nuevo Y las ofertas De importaciones Y la Oca No se dejan Esperar La verdad Tiene unas ofertas Extraordinarias Y las mejores marcas En el electrodomésticos Y en la línea blanca Importaciones Y la Oca Tiene una marca exclusiva Los productos Mirai Que realmente Son muy requeridos Ahora Cuando uno va a comprar Importaciones Y la Oca Y ve las ofertas De la marca Mirai Hay de todo Licuadoras Hoyas arroceras Planchas Horros eléctricos Esprimidor de cítricos Estator de jugos Termohervidor Hoyas freidoras En fin Aparte de los televisores Las refrigeradoras Las lavadoras En fin Las cocinas La gas Todo eso Se le ofrece Importaciones Y la Oca Empresa Peruana Símbolo de buena calidad Y garantía Llegaron los productos Naturales Garantizados Y registrados Por el Ministerio de Salud Lo tiene Natural Products Oleoflex Cuatro componentes En un solo producto Colágeno medicinal Cartílago de tiburón Huya de gato Y camu camu Gel Pros Es un desinflamante De la próstata Pedidos a nivel nacional Al 943-927-016 Colagers 80% colágeno 20% camu camu Para el cabello Y dientes saludables Cloruro de magnesio Un relajante natural Para una mejor circulación sanguínea Reducción siluete Componente natural Y el energizante Formen Esto y mucho más Para tu salud Lo tiene Natural Products Pedidos a nivel nacional Al 562-0700 943-927-016 Natural Products Día a día te levantas Para lograr tus metas Para construir tu futuro Para ser exitoso En la universidad A las peruanas Te formamos Para que logres Todos tus objetivos Con moderna infraestructura Docentes de primer nivel Y clases teórico prácticas En las que das Desde el inicio Tu profesión Infórmate en UAP.edu.p Vive tu profesión Vive tu vocación Vívela en la UAP Universidad A las peruanas Soñé que no había pobreza Ni enfermedades Que la gente vivía Sin odios Ni rencores Que todo era felicidad Será porque se viene La Navidad El niño Dios Ha nacido En nuestros corazones Y la gran familia De Ecorradio Hace votos Para que el mundo entero Viva en paz Y amor ¡Feliz Navidad! Y un venturoso Año nuevo Les desea Ecorradio ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! En el Instituto De Educación Superior Privado A las peruanas Estamos convencidos Que la educación Puede cambiar La vida de las personas No fue fácil Pero lo logré El éxito Depende del esfuerzo La educación Transforma a una persona Y esta persona Transforma a la sociedad Instituto De Educación Superior Privado A las peruanas Licenciados Por el Ministerio De Educación Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes Arroba Macro Sport punto P Y nuestra web Triple W punto Macro Sport punto P ¡Pedro Paudet! Futuros profesionales para la paz Los precadentes de Pedro Paudet Por su gran preparación Y excelencia académica Están listos a ingresar En los primeros lugares A nuestras Fuerzas Armadas Y Policía Nacional del Perú ¡Pedro Paudet! Eseful La primera escuela de entrenadores de fútbol Con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos que han egresado de sus aulas Y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano Eseful Cuenta con filiales en todo el Perú Eseful Otorga título a nombre de la nación Eseful Los espera en Recuay 976 en Breña Teléfono 424-2429-6356-110 GINUPOL Empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA Además es representante de gras híbrido La última tecnología de gras natural Reforzado con gras sintético Instalado en los principales estadios de Europa Visite nuestra página web www.ginupol.net Teléfonos 37 27 352 99 83 56 08 GINUPOL Calidad y garantía Si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 más Y si te va muy bien No te conformarás Sí, 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 más Apuntar más alto Nunca está de más Sí, más Y con marketing Computación Secretariado y contabilidad Ganaré más Y ahora voy a crecer Con cima sé que lo haré Sí, más La vida me sonreirá Pero yo siempre Iré por más Sí, sí, sí El mejor instituto del Perú Yo como digo Al que cualquiera que me pregunte Yo simplemente Sacaré mi hoja De la corte De gran jurado De los Estados Unidos Que dice textualmente Y para que quede muy claro Y no haya ninguna duda Dice Estados Unidos D. Manuel Burga Sentencia absolutoria El acusado fue declarado No culpable Se ordena al acusado Sea absuelto Puesto en libertad Y exonerado De toda fianza Sella y archivo En la oficina del secretario Del distrito de Nueva York 26 de diciembre del año 2017 Esto Me libera En cualquier parte del mundo De cualquier tipo de responsabilidad De nada De seguir Ya Si la FIFA Considera que esto no vale Para el tema ético Será un tema Discutirlo En otras instancias Y en otras circunstancias Y en otras situaciones Y eso lo analizaremos Y nos veremos Sabado Cuál es el camino Más acorde Teniendo en cuenta Que yo ya no pertenezco A el Digamos Al staff de la FIFA Ni al staff de la Comeboy Ni al de la Federación Importaciones Iraoca Le ofrece a ustedes La ventaja De adquirir un producto De las más variadas marcas Que exhibe Importaciones Iraoca De todas las marcas Más acreditadas En el mundo Ustedes encuentran Importaciones Iraoca Tiene televisores Cocinas Lavadoras Refrigeradoras Artículos varios La verdad Y a los mejores precios De oferta De Navidad Y Año Nuevo En Importaciones Iraoca No desaproveche Esta oportunidad Importaciones Iraoca Los espera Por supuesto Recordándoles Que es una empresa peruana Símbolo de buena calidad Y garantía Importaciones Iraoca Este En algún momento Tendremos la presencia También A través de la línea Telefónica De un chico Que ha sido Uno de los más destacados De esta selección Escolar Ya está ya Ya está en línea En línea Bueno Selección escolar Que participó En los Juegos Escolares En Asunción Paraguay Perú logró 50 medallas Y una de ellas Es de Emanuel Apaza Que ganó Medalla de oro En la marcha Atlética Así que lo tenemos En línea Emanuel ¿Cómo te va? Buenos días Buenos días Para el público Bueno yo Estoy Bueno muy alegre ¿No? Sacamos una medalla de oro Que es para el país Y para La región La administración educativa ¿Cuál es la edad Que tienes Emanuel? Yo Tengo 14 años 14 años ¿Estás en qué año En secundaria? Yo estoy cursando El tercer grado En secundaria ¿En dónde Emanuel? ¿En qué provincia? Puno En la región De Puno ¿Y en Puno En qué provincia? En Puno En Puno mismo En Puno mismo Estos actuales De la ciudad de Puno Sí ¿En el partido En el partido en Juliaca En los fondistas ¿En los fondistas que también Tanto abundaban en Huacayo? ¿Hay buena cantidad De jóvenes O ya atletas De más edad Que se dedican a esto? No Bueno Nada más Por supuesto Por supuesto que su aspiración Es llegar a tomar En algún momento Tienes 14 años Es un adolescente A un sudamericano de mayores A un panamericano Y a un mundial A un mundial Y a unos olímpicos ¿Cuál es la marca Que impusiste? ¿Cuántos kilómetros Recorriste? En Asunción Yo hice 5 kilómetros 5 kilómetros ¿Te recuerdas la marca? ¿En qué tiempo impusiste? 24-19 24-19 Ya Es tu mejor marca Es tu récord Sí Hasta ahora Bueno He mejorado En la marca Personal En la nacional Hice 24-46 La Federación de Atletismo ¿Te apoya En alguna forma? ¿El IPD ¿Te apoya En alguna forma? No Yo no recibí Mucho A ver Raúl Nosotros sabemos Que nos escuchan En el IPD Creo que este muchacho Emanuel Apasa Colombroño Acá de Marcelo Apasa Este Merece ser incluido En el programa De apoyo al deporte ¿No? Sí Yo creo que hay que Empezar por ahí Porque estos Estos talentos Hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Para solidificar Aún más los cimientos Que se hagan más fuertes Se empoderen más En ese trabajo Que ellos hacen Y que salgan más valores Porque yo no creo Que ellos sean El único No se les preguntaba Lo que pasa es que Hay que ir En busca de ellos Hay que apoyarlos Y van a emerger más Por supuesto Por supuesto Dime una cosa Emanuel En tu familia Eres el único Que practica el atletismo ¿Cuántos hermanos Son ustedes? Yo tengo Un hermano Un hermano mayor Bueno Él no se dedica El atletismo El atletismo En su estudio Bueno Mi tío Sí era Era atleta También Tu tío También era atleta ¿Tú tienes conocimiento? Tenemos un compañero Nuestro Que se apellida Pasa También que es Marcelo Que ha sido Gran jugador De Bueno En Arequipa En Belgar En Piero Aquí en Lima En Municipal En Alianza Lima ¿Y en Puno terminas jugador? ¿Y en Puno? No, no Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano Ahí tengo un hermano Hola Emanuel ¿Cómo estás? Tengo mi hermano Glenia Pasa Ahí muy conocido Porque juega en Alfonso Suerte de Puno Sé que por ahí Lo puedes ubicar No 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 lo conozco No, no Lógico Puno ha crecido Ya Ha crecido No, no Ha crecido bastante ¿Y él es joven? Sí 14 años De repente por ahí Usted tiene un parentesco Pues no Porque el apellido Es muy ascendrado Ahí en la región Altiplánica Este Emanuel Bueno Estás en tercero De secundaria El próximo año Estás en cuarto Y pues te queda La culminación En dos años más Ya está culminando La secundaria Este ¿Cuál es tu aspiración Llegar a En los estudios superiores? ¿Qué piensas continuar? Bueno Yo pienso seguir entrenando Y bueno Yo conversé con mis padres Y Quedamos en que Iba a ingresar A una Bueno A servir al país ¿No? Aparte que ahora Hice una Para el país Siento que Si Puedo seguir Apoyando al país No en otras cosas Y yo no Tengo que ingresar A la fuerza del video Ah ya Perfecto Manuel ¿Pero quién te Entren ahora? Mi entrenador Se llama Salvador Jaime Salvador Cuauca Pari Él es el que Estaba entrenando Hasta la actualidad Y ¿Y este entrenador De dónde? ¿De tu colegio? ¿De algún club? ¿De alguna institución? ¿De la federación? ¿De dónde es este entrenador? El club Bueno Él Bueno Yo pertenezco a su club Creo que también Formo parte De la federación ¿Qué club es ese? Dinos Emanuel Por favor Mi club Se llama Hacio Ya Y Y ¿Y tu entrenador Él entenda en ese club? Sí Él es el Bueno Como puede decir Es el director De ese club O bueno Hay otro presidente Que él es en el Trenado principal Y es este club El que te ha dado El apoyo Digamos Para que puedas Hacer tus entrenamientos Y lograr Esta medalla de oro Bueno El entrenador Y mis compañeros Me apoyaron moralmente Pero yo Con mis propios Negros recursos Bueno De mis familiares Que siempre me estuvieron apoyando Correcto Eso tiene que cambiar A ver La federación Perón de Atletismo Raúl El señor Cárdenas Brú Que sé que no se escucha Y en el IPD El señor Gustavo San Martín Y los que estén debajo de él Acá tenemos una joven Promesa Raúl Que no la pueden dejar así Lo que está diciendo Él con los recursos Propios de su familia Y de un club privado Ha logrado una medalla de oro ¿Cuántas cosas ¿Cuántas medallas Más puede lograr Este muchachito De 14 años Este Emanuel La Paz Ya ganó Se ha consagrado Campeón De estos Juegos Escolares A los 14 años Ya es un buen logro Y tiene que continuar Yo creo que El apoyo El respaldo De este muchachito Se le tiene que dar Son talentos Que no se pueden desperdiciar Como ustedes ven Talentos hay En todas partes del Perú Muy bien Emanuel Te agradecemos mucho La atención Que nos hayas dispensado Felicitarlo Muchachos Y queríamos relevar esto Porque la verdad Ustedes se merecen Todo el apoyo Todo el apoyo De nosotros los peruanos Y que han hecho Las autoridades en Puno ¿Te han recibido? No 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 me recibieron Al despacharme Sí Bueno Me hicieron al alcance De un sobre cerrado De 50 soles ¿Cuánto? Disculpa Disculpa un momento ¿Cuánto te dieron? 50 soles en un sobre cerrado Me alcanzaron Bueno ya El avión ya partió Y ya me despedí Al llegar Nada No Nada Solo mis familiares Nomás Mi mamá y mi hermano Vinieron a recogerme Al aeropuerto Pues ¿Quién te dio los 50 soles Manuel? El presidente del IPD De la región de Puno El presidente del IPD De la departamental de Puno Y nadie lo ha recibido Y nadie lo ha recibido 50 soles Por favor Bueno Mejor no le hubiera dado nada Señor jefe del IPD Allá en Puno ¿Qué es esto? Sí Bueno En acá En Puno No hay mucho apoyo A los deportistas Por eso que Estamos pidiendo Nosotros también Que se abra el CEAR Y Ojalá que se abra el CEAR ¿No? Porque no No hay mucho apoyo Así como mi compañero Por ejemplo Noerro de Minche Que Trajo muchos logros Para Logros para el país Y para Puno Y Hasta ahora No le No le apoyan Él busca El apoyo De otras empresas Y No No hay apoyo acá Aquí mira Raúl Manuel ha tocado Un punto Neurálgico Y al lado del CEAR El centro de alto rendimiento Si no se les apoya A los atletas Van a pasar Y no van a poder Descubrirse Ni desarrollarse ¿Y cómo es posible Que esa cantidad Ridícula Le hayan dado? No 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 Ahí lo que hubiera hecho El jefe El IPD De la región Puno Es coordinar Articular Por ejemplo Con empresas privadas ¿No es cierto? Con los comerciantes Que en Puno Las hay en gran cantidad Y poder darle un apoyo A este chico Ahora por Navidad Y Año Nuevo Otros Otros ofrecimientos Que de alguna manera Gratifique su esfuerzo Yo no con esto quiero decir Que le den una gran cantidad De dinero No Pero es un apoyo Un poco más elocuente Que darle 50 soles Disculpenme El término miserable 50 soles A un chico A un chico Que se merece Todo Y nadie lo ha recibido De todas maneras Creo que aquí Faltó un poquito Más de criterio A ese ofrecimiento El jefe El IPD Allá en Puno El señor San Martín Porque llame Emanuel La Paza Bueno Ha sido muy grato Conversar contigo Estaremos atentos A tus progresos En otra oportunidad Vamos a seguir conversando Porque creo que Estás en Ahí tienes que estar En la mira En la mira Y el consentimiento De todos los peruanos Porque chicos Como ustedes Que se esfuerzan Merecen todo el apoyo Nuestro Muchas felicidades En el próximo año Que sea mejor Que sea mejor Emanuel Gracias señor Muy bien Ahí estuvo Emanuel La Paza 14 años Un chico 14 años Medalla de oro Marchista En Asunción del Paraguay Y que La verdad Nadie lo fue a recibir Cuando llegó Este campeón Allá En su tierra Y encima El jefe Felipe de allá Le dio un sobre cerrado Como gran premio 50 soles No, para cuando se fue Cuando partió Para Paraguay En el aeropuerto Ah, cuando se partió 50 soles Y lo abrió después Pero Raúl Yo creo que este muchacho Con su corta edad Nos ha reflejado La realidad Del deporte peruano Raúl Esta es la realidad Del deporte peruano Esa es la realidad Esa es la triste realidad Esas son cosas Que se desnudan Cuando tenemos La oportunidad Buscando siempre La objetividad En búsqueda De la noticia Con los mismos protagonistas Lo ha dicho este chico De 14 años Como él Otros Colegas Compañeros Que han ganado También medallas En estos juegos Que vamos a seguir Investigando 50 medallas 53 medallas 53 medallas Ganaron 50 55 55 medallas El reconocimiento El reconocimiento El reconocimiento En este caso El Ministerio de Educación Porque ellos El Ministerio de Educación Ha sido el promotor El esfuerzo Claro El esfuerzo De los esfuerzos escolares Ahí están los resultados A ellos le corresponde A ellos le corresponde En estos momentos No sé Aglutinar a todos los muchachos Darles la recepción Que se merecen No puede pasar Desapercibido Para motivar Además Porque eso motiva Los muchachos Se sienten motivados Se sienten que hay un respaldo Un reconocimiento A su trabajo Los que están atrás Miran y dicen Ah, caramba Cuando yo esté ahí Lógico Señora Pablo Usted es el Ministerio de Educación Hágalo Que nosotros La sugerencia Modesta Sugerencia nuestra Los muchachos Necesitan ese respaldo Necesitan Ese sentido De compensación A sus trabajos A sus esfuerzos Porque eso Los motiva más A seguir trabajando Y que en ese espejo De ellos Se van a reflejar Otros chicos Que están detrás Que quieren ser igual que ellos Miren ustedes El efecto articulado Que va a suceder Si nosotros Apoyamos a estos muchachitos Entonces señora Pablo Usted como Ministro de Educación Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad A estos muchachos Hay que darles el respaldo Apoyarlos Y me parece Que muchos deben estar Todavía aquí en Lima No sé Bueno, son de todo el Perú Raúl No, no me refiero A estos que han participado En los juegos Se hubiera reunido Darles una motivación especial Que se conozca 55 medallas de oro Ahora Esto Hay que reconocer El Ministerio de Educación Hizo los juegos escolares Con el IPD Ahí están los resultados Ahí se ve Raúl Esto hay que Incentivarlo más Hay que motivarlo Pero lamentablemente Pues el IPD Le dio 50 soles Cuando viajó Cada joven En Manuela Pasa Y la Federación De Atletismo Con esto no quiero Cortar la cabeza Señor Carlos También entiendo Que él no puede Con el presupuesto Que tiene Pero él puede gestionar También Sí Y claro que sí Claro que sí Ahora Yo entiendo Que esos 50 soles Que le dio el jefe El IPD Ha sido título personal De Puno De Puno A título personal De repente De repente No cuesta poco Los valores No hay que ser Un hombre Mucho dinero Le dio Como No le soles Una cosa Un desprendimiento Que no ha sido Oficial Por ahí creo que va la cosa Raúl Pero tú levantas El pedémonos Cuántos o cinco casas Comerciales Y ahí es el muchacho Y está a punto de hacer Sí No Y está el tiempo De hacerlo Ahora Para Navidad Es un reconocimiento Muchachos Un reconocimiento Hay empresas comerciales Pero por gestión Del mismo El IPD Decirle cómo Lo apoyamos a este chico Ahora De cercanía a la Navidad Necesita que camina Necesita una serie de cosas Zapatillas ¿Cuáles son las empresas Que se apuntan Para darle un apoyo? Un regalo de Navidad Y Año Nuevo Creo que eso sería Lo importante Yo quería referirme También a este tema De Rusia Que me preocupa La UADA Lo ha sancionado ¿Cuál es la UADA? La UADA La UADA La organización La UADA La UADA Antidopaje Antidopaje mundial Mundial Entonces Esta asociación Esta famosa UADA La ha sancionado A Rusia Ha comprobado Que ha habido manipulación En los resultados Del doping De las competencias deportivas Han adulterado Los rusos Se han pasado de vivos Se dio cuenta La UADA Y los ha sancionado Los ha descalificado Es decir Rusia no podrá participar No sé cuánto No tenemos la información Correcta De cuántos años Debe ser el ciclo olímpico Cuatro o cinco años Cuatro años El ciclo olímpico Que no puede participar En juegos olímpicos No va a estar en Japón No puede participar En las eliminatorias Menos en el campeonato mundial Y otros eventos Habidos y por haber Miren todas las consecuencias Que trae De un país De una potencia mundial Pero esto se sabía Hace tiempo Es que anteriormente Había cometido un desliz igual Sí, sí, sí Y lo habían solapado Había pasado piolas Como se dice Pero ahora ya se desnudó Todo esto Y un país Podíamos imaginarnos Que ocurriría En un país Subdesarrollado Pero en una potencia mundial Que se preste A estas jugarretas Cuando Por el potencial humano Que tiene Por la carrera deportiva De toda la vida Que ha tenido Rusia Grandes deportistas En el mundo Competencias Donde las ha ganado Y si no las ha ganado Todas ha estado Muy presente En los mejores eventos Sin embargo Comete este desliz La verdad Que esto desprestigia A un país como Rusia Potencia mundial Y que lo hayan descalificado Tú no vas En cuatro años No puedes participar En ningún evento O sea No lo vamos a ver A Rusia En Qatar No lo vamos a ver A Rusia En los Juegos Olímpicos De Tokio Simplemente Es una gran ausencia Son potencias Siempre están Metidos Enchufados En los primeros lugares Y ahora no lo puede hacer No va a poder ir A Tokio 2020 No va a poder ir A los Juegos de Invierno De Pekín 2022 Y a Qatar 2022 No va a estar presente Cuatro años En la penalidad Hacer la sanción Por la manipulación De los datos Del laboratorio de Moscú O sea Ya parece que era algo Estructurado ¿Es increíble? ¿Todos los deportes? Todo Es Pero ojo Aquellos deportistas Que logren Que demuestren Que están limpios Van a competir Bajo bandera neutral Como corresponde Lo cual Deja sin piso A alguien Del Comité Olímpico Que dijo que Por una supuesta injerencia Del estado De la política En el Comité Olímpico Los deportistas peruanos Corrían peligro De participar En Tokio 2020 Esa era una gran falacia ¿No? Si pueden participar Los peruanos Si vamos a suponer Que sancionan a Perú Por el tema Del Comité Olímpico Participarán Con una bandera neutral En este caso Que acá hay Un tema masivo De ¿Cómo se llama? De dopaje ¿No? Están permitiendo Que los deportistas Que están limpios Que deben participar Que tienen que ir De ser el zona Y van a mostrar Que están limpios Van a participar Bajo la bandera De No sé De Finalmente El deportista No es culpable No es culpable ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pagar Las consecuencias De la actitud dirigencial De aquellos dirigentes mafiosos Que permiten todo esto? El deportista No tiene la culpa El deportista Actúa con transparencia Actúa con esa voluntad Propia De todo ser humano Demostrar Sus condiciones Demostrar Que es Que es un propulsor Al desarrollo físico A la salud Entonces ¿Por qué tiene que ser perjudicado? Yo creo que esa medida Es atinada Pero a Rusia No lo vamos a ver A Rusia Van a pelar Van a pelar Pero esto es algo reiterativo Raúl Ya había pasado Ya había pasado Ya hace tiempo La verdad que es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Bueno, yo quiero recordarle Que saliendo un poquito El tema En el año 1579 Nace en Lima San Martín de Porres Un fraile dominico Que fue canonizado San Martín Hijo de una mulata panameña Y un padre español Un militar español Y ahí nace San Martín San Martín de Porres Que fue canonizado 400 años después Habida cuenta Que hubo muchos milagros De aquellos años La gente Lo creía Que era un hombre milagroso Un fraile milagroso Entonces esto Llegó hasta el Vaticano Claro que demoró Tantos años 400 años después Lo canonizaron Comprobando Que si efectivamente Los milagros eran reales Que era un ser supremo Un ser divino San Martín de Porres Que es peruano Que es peruano ¿Porres o porres? Hay una discusión De siempre ¿Porres o porres? Siempre se decía Que no era porres Sino porras Pero quedó como porres Al final Era una cuestión De una vocal No referimos Al mismo santo Así es El mismo santo La gente dice porras Igual El fraile de la escoba Como antecedente El santo de la escoba Y que Bueno Una Unió Una figura mítica En este sentido Que unió al ratón Al gato Al pericote Al pericote Comiendo juntos Comiendo juntos En un mismo plato Cosa que Claro Bien difícil Cosa que si lo aplicamos Nosotros a la vida real Yo creo que eso Significa no discriminar Claro El mensaje No es discriminatorio No hay discriminación Así es Todos podemos beber De un mismo De una misma taza De un mismo vaso Y todos también Podemos comer De un mismo plato Sin ningún tipo De discriminación Claro Sin color De raza En fin De credos Y todo ello Es lo que hizo San Martín Por eso que se creó Se creó Esa famosa No se digo fábula Si no realidad Porque el tiempo ha pasado Y se sigue creyendo Que eso fue verdad Una verdad Que logró este fraile Humilde fraile Peruano Que luego fue convertido En santo Por eso recordamos Esto sucedió En 1579 Cuando nació San Martín de Porres Tenemos dos santos San Martín de Porres Y Santa Rosa de Lima Isabel Flores de Oliva ¿No es cierto? Bien Vamos a una pausa Y volvemos Para seguir Con más análisis Del deporte Tanto peruano Como internacional Llegaron los productos naturales Garantizados y registrados Por el Ministerio de Salud Lo tiene Natural Products Oleo Flex Cuatro componentes En un solo producto Colágeno vegetal Cartílogo de tiburón Uña de gato Y camu camu Gel Pros Es un desinflamante De la próstata Pedidos a nivel nacional Al 943 927 016 Colagers 80% colágeno 20% camu camu Para el cabello Y dientes saludables Cloruro de magnesio Un relajante natural Para una mejor circulación Reducción sanguínea Reducción siluete Componente natural Y el energizante Formen Esto y mucho más Para tu salud Lo tiene Natural Products Pedidos a nivel nacional Al 562 0700 943 927 016 Natural Products Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos en la avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba Macro Sport Punto P Y nuestra web Triple W Punto Macro Sport Punto P Futuros profesionales para la paz Los precadetes de Pedro Paudet Por su gran preparación Y excelencia académica Están listos a ingresar En los primeros lugares A nuestras Fuerzas Armadas Y Policía Nacional del Perú Pedro Paudet La primera escuela de entrenadores De fútbol del Perú S.FUL Le brinda la mejor oportunidad De ser un entrenador De alto nivel profesional Profesores de reconocida calidad Y experiencia Son los encargados De la enseñanza teórica Y práctica De los futuros técnicos En el apasionante mundo del fútbol S.FUL Cuenta con filiales En todo el Perú S.FUL También es una escuela Exclusiva de arqueros Informes en Recuay 976 en Breña Teléfonos 4242-429 O 6356-110 S.FUL Dinupol Empresa líder En revestimientos deportivos Y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia En campos deportivos Certificados Por la FIFA Además es representante De gras híbrido La última tecnología De gras natural Reforzado Con gras sintético Instalado En los principales Estadios de Europa Visite nuestra página web www.dinupol.net Teléfonos 3727-352-9983-5608 Dinupol Calidad Y garantía Luz del Sur S.A.A. Lima 9 de diciembre del 2019 Estimados clientes Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de concesiones eléctricas Decreto Ley Nº 25844 Artículo 87 Informamos de interrupciones en el servicio eléctrico Distrito San Juan de Miraflores Zona afectada Avenida Los Héroes Cuadra 4 Avenida San Juan Manzana E3 Urbanización San Juan S.E.D. A2893 Llave 3 Inicio de interrupción 08 horas 18 minutos del 7 de diciembre de 2019 Fin de interrupción 18 horas 30 minutos del 7 de diciembre de 2019 Distrito Punta Hermosa Zona afectada Avenida García Rada Manzana O Ampliación Santa Cruz S.E.D. A2799 Llave 3 Inicio de interrupción 12 horas 32 minutos Fin de interrupción 11 horas 35 minutos del 8 de diciembre de 2019 Distrito Chorrillos Zona afectada Girón Juan Pastor Dávila Cuadra 1 Calle Juan Nepomuceno Cuadra 1 Calle Manuel Zelaya Cuadra 1 Girón Emilio Sandoval Cuadra 3 Avenida Carlos Alcorta Cuadra 4 Urbanización Chorrillos S.E.D. 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 S.E.C.O. 448 Llave 2 Inicio de interrupción 18 horas 57 minutos del 7 de diciembre de 2019 Fin de interrupción 10 horas 20 minutos del 8 de diciembre de 2019 Distrito Atevitarte Zona afectada Calle Rosa Cruz cuadras 1, 2, esquina con avenida José Carlos Mariátegui, cuadra 22, avenida Progreso, cuadras 5, 6 y 7, urbanización San Gregorio, SED, llave 3, A02624, inicio interrupción, 0, 4 horas 13 minutos del 8 de diciembre de 2019, fin de interrupción, 0, 9 horas 52 minutos del 8 de diciembre de 2019. Estas interrupciones del servicio fueron causadas por daños en la red de baja tensión ocasionados por terceras personas, lo que originó el corte de energía en la zona. Inmediatamente después de constatada la magnitud del daño, Luz del Sur normalizó los circuitos afectados. Luz del Sur agradece la comprensión de sus clientes por estas interrupciones ocasionadas por causas fuera de su control. Bien, entramos ya a los últimos minutos de Superdeportes en Ecoradio, son las 9 con 50 minutos. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, no solamente los peruanos, sino América en general. Un día como hoy, en 1824, se produce la gesta más importante en la historia de América. Antes fue el 6 de agosto en Junín, la batalla de Junín, donde se derrota a las fuerzas españolas que estaban todavía empoderadas en el Perú y América. Era el último bastión que quedaba de los españoles. Se le derrota con Armando de Simón Bolívar, el libertador. Pero el 9 de diciembre, como hoy, una fecha histórica, en 1824, en la famosa pampa de Quínoa, o de la Quínoa, allí en Ayacucho, una pampa que tiene un aspecto muy importante, es rojiza la pampa, el color de la tierra. Y entonces dice la leyenda que ese color de la tierra es por la sangre derramada por nuestros patriotas. Bueno, por supuesto que son situaciones míticas que se han dado a través de esta contienda histórica. Lo recordamos porque ahí hubo el abanderado, el gestor de esta victoria, José Antonio de Sucre. Un militar venezolano de una familia rancia española, hijos de españoles, José Antonio de Sucre, pero que como otros libertan el caso del libertador de Bolívar, el caso de San Martín, en fin, que tenían ascendencia directa española, pero vieron que había este abuso, este abuso de la intemperancia de los españoles por imponer su monarquía aquí en América. Ellos se sublevaron, se rebelaron y crearon toda esta famosa epopeya de luchas, tanto en el norte como en el sur de América, para liberarlos de esa opresión española. Se logró el propósito. Y en 1824 es donde se produce esta gesta heroica en la famosa batalla de Ayacucho, al mando de José Antonio de Sucre, que logran derrotar a Canterac, que estaba a cargo de las fuerzas realistas. Pero hubo un hombre también que se identificó, que muere joven a los 30 años de edad, ya era general, y uno de los valores de aquella jornada histórica, José María Córdoba, nacido en Colombia, pero un hombre que luchó al lado de Bolívar en muchas batallas, siendo uno de los preferidos de Bolívar porque se decía que José María Córdoba tenía un... era un hombre muy agarrido, muy temperamental. Ella era de aquellos que no se casaba con nadie y que iba a la refriega y era un hombre que impulsaba mucho el valor de todos aquellos peruanos, no solamente peruanos, sino de todos los lugares de América que lucharon al lado de él. Hay una frase que se recuerda de José María Córdoba, que luego ustedes saben con la historia, porque es bueno recordar esto, José María Córdoba muere asesinado. Él se subleva ante Bolívar, y se subleva ante Bolívar, ¿por qué razón se subleva ante Bolívar? Porque se decía que Bolívar era un tirano, un dictador, y que iba a crear una monarquía. No era la intención de Bolívar, eso lo interpretó Córdoba, que era muy impetuoso. Y asusado por otros elementos en esa época de los militares que acompañaban a Bolívar, crearon un ejército y se enfrentaron a las huestes bolivarianas, ¿no es cierto? Y resulta muerto precisamente José María Córdoba. Hasta el último minuto luchó él, estaba en disminución, tenía apenas 300 soldados, apenas 16 o 18 hombres de caballería, con relación a más de 800 que tenían las huestes que defendían la posición de Bolívar. Entonces se enfrentaron y José María Córdoba perece justamente en esa refriga, pero nunca dio su brazo a torcer. Se le recuerda mucho porque fue uno de los hombres que arengó, que arengó a las tropas, con una frase que quedó histórica, soldados, dijo en aquella oportunidad, allí en Ayacucho, soldados, adelante, con paso de vencedores, ¿no? Frase histórica, y se fueron con todos los soldados peruanos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, que se habían sumado porque era América que luchaba contra los españoles y lo derrotaron. Por eso se recuerda a otros hombres valerosos como José María Córdoba, que luchó al lado de José Antonio de Sucre. Recordamos esto porque no debemos olvidar nunca que ellos ofrendaron su vida para darnos la libertad. Bien, vamos entonces ahora al tema local deportivo. ¿Qué pasó? Este... ¿Qué siempre me olvido el nombre? Patricio. Patricio, es que no es muy común ese nombre, ¿no? Patricio. Bueno, respecto al fútbol local, tengo las estadísticas de Alianza Lima en las finales. ¿Cómo le fue cuando enfrentó su primer partido en altura? Aquí está frente a Cinciano del Cusco en el año 2006, que pierde 1 por 0. Y luego el segundo partido en Matute, que remonta 3 a 1 con aquel gol de Flavio Maestri. Luego hay otra estadística. Cuando Alianza perdió por una diferencia notable de goles en la primera final. El año pasado, Cristal 4, Alianza 1, que el partido de vuelta terminó 3 a 0. Y Universitario 3, Alianza 0. Aquel recordado error de Sandro Bailón, el tiro libre de Chemo. Entonces no es muy favorable la estadística para el conjunto blanqueazul, ¿no? Pero bueno, las estadísticas no aportan en sí al juego. Lo que tú te refieres es a remontar el score en contra que tenía. Claro. Alianza Lima estadísticamente no ha podido remontar. No, y en el año solo ganó dos veces por 3 a 0 frente al Sport Boys en la primera jornada. Y en Huancayo, bajo el mando del DT interino Víctor Reyes. Entonces, bueno, en internacionales, Cruzeiro descendió por primera vez en su historia. Ya. Y con esto, bueno, el fútbol brasileño tiene algo atípico. Un club grande puede ser campeón como lo fue Cruzeiro. Cruzeiro fue bicampeón en el 2014, me parece, en el 2015. Y ahora baja a segunda. Y solo tres clubes grandes de Brasil nunca han descendido. Flamengo, Sao Paulo y el Santos de Cristian Cueva. Y para cerrar, un día como hoy, en 2018, River, le ganaba en el Santiago Bernabéu a Boca Juniors por 3 a 1. Conseguía su cuarta Copa Libertadores. Y en 1984, Independiente vencía en la Copa Intercontinental en el Estadio Olímpico de Tokio a Liverpool. Aquel equipo en el que estaba Franco Navarro, que lo dirigía Pastoriza. Que estaba Goyen, Trocero, Carlos Enrique, Yusti, Burruchá, Marangoni, Percudani. Y, ah, bueno. Bueno, Olimpia, tetracampeón en el fútbol paraguayo, Roque Santa Cruz, 25 goles, 33 partidos. Los últimos cuatro partidos, los últimos cuatro partidos marcó 10 goles y consiguió su estrella número 44 en la Liga Paraguaya. Roque Santa Cruz, que tiene 38 años de edad. 38 años. Y, este... Promoción de... Ha sido recientemente contratado, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso lo estaban pidiendo... ¿Por qué equipo? ¿Por qué equipo? Por Olimpia. Por Olimpia, claro. Incluso, pese a su edad, lo querían volver a llamar a la selección. Él ya había renunciado en las pasadas eliminatorias. Pero, bueno, por esta cantidad de goles y como está faltando nueves en la selección paraguaya, se le tentó buscar, pero él, al parecer, ya dio por definida su carrera en la selección. Perfecto. En temas nacionales, tenemos más clasificados para Tokio 2020. Este fin de semana, la tripulación peruana de Vela en la modalidad 49ERXT, conformada por Diana Tudela y María Pía Bandón, clasificaron en torneo realizado en Nueva Zelanda, con este vamos 15 clasificados a Tokio 2020. Y también en los temas internacionales, no se pudo en la Liga MX para el Oreja Flores, lamentablemente su equipo perdió por 2 a 0 ante el América, igualaron en la cantidad de goles, pero por diferencia de ubicación en la Liga, el América pasa a la final, y bueno, lamentablemente el Oreja Flores no pudo seguir con su intención de conseguir el título. Y en lo que es la Champions League, Ernesto Valverde decidió no convocar a Messi para el partido de mañana ante el Inter. Barcelona ya está clasificado, pero también se va a dar un dato importante el día de mañana. Se va a hacer el partido entre el Inter y el Barça, el partido con más asistencia en la historia del fútbol italiano, con un total de 6.6 millones en ganancias, y un estadio totalmente lleno, en lo que va a ser algo histórico para lo que es la Serie A en sí, el fútbol internacional. ¿Cuándo juega el Real Madrid para el partido de la Champions? El día de mañana. ¿A mí juega mañana? Sí. ¿El Real Madrid juega con quién? El Real Madrid termina su contra el Brujas, me parece. ¿De Bélgica? Así es. Bueno, ahí están metidos, enchufados los equipos grandes. Bueno, Real Madrid, Florentino Pérez ha abierto a la billetera, lo que es llevárselo a Kane, ¿no? El jugador inglés. Está dispuesto a pagar 220 millones de euros. Imagínense ustedes. Ya cada día no se sabe hasta dónde van a llegar con estos ofrecimientos. El problema de Bélgica todavía no se resuelve, ¿no? O sea, en sentido. Bueno, este ya lo ve y es otro, ¿no? La Bélgica no lo quiere. El tema es que nadie lo quiere comprar tampoco y Real Madrid... Es que su ficha es muy alta y la producción que tiene al año es muy poca, juega muy pocos partidos. Entonces él tiene que aguantarlo más, estar en banca y que juegue de vez en cuando, a ver si alguien se interesa. Porque Real Madrid quiere recuperar algo del dinero que invirtió, porque fue el jugador más caro en el momento que lo compró Real Madrid. Claro, pero si no ha rendido Raúl, ¿qué le va a pagar esa cantidad? Bien, ya nos vamos, ya nos vamos. Bueno, ¿cómo anda el lado de la academia? Sí, Raúl, estamos, ya las matrículas están abiertas, la academia Barça Santi se llama, estamos ubicados en la cuadra 12 de Arnaldo Márquez, 1260, todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche están las inscripciones abiertas, quedan en el centro mismo de Jesús María, así que los que desean llevar a sus hijos de 5 años, niñas y niños de 5 años a 12 años, pueden llamar a los teléfonos 945-836-736 o 925-935-823 y el teléfono de la misma cancha 01788-0030. Nos esperamos. Muy bien amigos, así terminamos nuestro programa el día de hoy, gracias a estos chicos, pues, Giercy Alvarado y Patricio Núñez, que están entrando ahí a la calle. Raúl, me llegó un mensaje, Pablo Lavandeira tendría su destino, tendría como destino un equipo del norte. ¿Deja universitario? Todo parece indicar que sí, por, bueno, la nacionalización y el hecho de que ya, era difícil que continúe por esto de las lesiones, se complicaron muchas cosas, pero su destino estaría en el norte, precisamente en Trujillo. Mañana estaremos abundando en más detalles, porque ya comienzan ahora los jales y los recontajales, y los equipos armándose para el próximo año, así que seguramente van a haber muchas novedades. Nada más amigos, buenos días. ¡Gracias!